¿Qué es la propuesta de Iván Duque? ¿Qué es la propuesta de Iván Duque para el gobierno que se inicia el 7 de agosto de este año? La propuesta parte de esa afirmación de que gobernar viene del latín gubernare, que significa pilotear el barco. Yo también soy profesor universitario y con los estudiantes que coordino nos hemos encargado de desarrollar toda esa analogía. Diendo que la gran mayoría de ustedes son estudiantes de comunicación y ya vamos a ver cuál es el papel de los medios un poco en esa discusión y en ese debate. Si tenemos ese barco que es el Estado colombiano, que navega sobre unas aguas que somos la sociedad colombiana y en medio de unos vientos que son el mercado, pues hay preguntas bastante importantes y trascendentales que hay que hacernos. Finalmente, ¿defendemos y cuidamos ese barco que llamamos Estado? ¿Hacemos parte de esas organizaciones antisistema que durante 50 años han querido hundir el barco, pero hoy se quieren juntar en él con el supuesto propósito de contribuir a su fortalecimiento? ¿O seguimos con la idea de hundir el barco porque no nos gusta y queremos un nuevo pacto o un nuevo contrato social? Esa es una primera pregunta para hacerse. Sin entrar en polémicas, en algún momento Gustavo Petro pensó, por la lucha armada, hundir ese barco, que ahora y a partir de los 90 ha sido un demócrata y ha jugado bajo las reglas de juego de la democracia y lo ha hecho con una actitud de demócrata a pesar de que a veces aflora ese talante autoritario que algunos vemos en él. Pero bueno, primera idea del barco para que ustedes la analicen y la necesidad de proteger esa estructura de poder que sabemos que es una estructura que no funciona como debería funcionar, pero vemos en la necesidad de que exista y que sobreviva y que el barco exista y por favor traten de seguir la discusión a ver si todos estamos de acuerdo en ese punto. En segundo lugar, ¿cuál es el puerto de llegada? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Cuál es el puerto de llegada que nos están vendiendo o promocionando los actuales candidatos? En su momento el uribismo hablaba de la seguridad democrática y planeaba ya un puerto de llegada. En los últimos ocho años el Capitán Santos nos habló de la paz como el puerto de llegada. Yo me pregunto en este momento ¿cuál es el puerto de llegada de los cinco candidatos que están participando en el debate electoral? ¿Cuál es? Porque si hablamos de la lucha contra la corrupción, que a todos nos produce asco porque la corrupción definitivamente es lo que no nos deja avanzar como sociedad, pero si ustedes se ponen a pensar la lucha contra la corrupción no es un puerto de llegada, es un punto de partida. Todos necesitamos acabar con la corrupción para que la sociedad avance en la dirección deseada. Yo sinceramente cuando escucho hablar a Iván Duque del renacer del campo, de las industrias creativas, de la economía naranja, siento que es uno de los pocos candidatos que nos está ofreciendo un horizonte de futuro para avanzar como país y como sociedad. En los debates que ustedes han tenido ¿cuál es la razón de ser del Estado? A mi contraparte de la izquierda le gusta echarle toda la culpa al Estado, es que hablemos de terrorismo de Estado, de corrupción de Estado, de la ineficiencia del Estado, pero no se dan cuenta que es que el Estado somos todos. Que no nos gustan quienes pilotean ese barco, pues cambiémoslos y para eso tenemos la oportunidad de hacerlo cada cuatro años, pero nos quedamos en el debate que es que la culpa es del Estado y señalando cuando a fin de cuentas alguien que se apersone de ese barco y de ese Estado y que los lleve al puerto deseado. Entonces, ahí viene el debate, ¿cómo se mueve ese barco? En realidad la falla estructural y estoy en un ambiente académico y por eso quiero hacer de esta discusión no una echadera de culpas o si los falsos positivos de Uribe o si quién quemó el Palacio de Justicia porque nos quedamos en ese debate que no nos ofrece ningún horizonte de futuro. Entonces planquemos hacia dónde queremos llevar el barco y ahí es donde analicen ustedes que ese barco tiene cuatro formas de moverse, cuatro fuerzas de movimiento. Una de ellas es el motor del barco, el sector productivo. En Venezuela, y los que han compartido esas tesis del socialismo del siglo XXI, plantean que el motor hay que apagarlo, hay que nacionalizarlo porque no nos sirve. Por el contrario, los que estamos en esta orilla política decimos, no, al motor hay que fortalecerlo. Ojalá no fueran uno, sino varios motores y necesitamos impulsar el sector productivo. Y ahí entramos en algunos temas, David. Indiscutiblemente la gente le tiene pánico y el sector empresarial y productivo que llegue Petro al poder porque no es una garantía de estabilidad jurídica, de confianza inversionista y de una serie de parámetros que garanticen que ese motor funcione y funcione bien. Y sobre todo cuando tenemos el espejo del vecino que nos demuestra que allá apagaron el motor y eso fue desastroso porque ¿de dónde se genera riqueza? Nos gusta hablar de subsidios, nos gusta hablar de becas, nos gusta hablar de ser pilo paga, nos gusta hablar de fortalecer la universidad pública, nos gusta hablar de subsidios para el desempleo. Pero ¿de dónde sale la plata? Y no seamos tan ingenuos y ese es un poco mi llamado porque es que nos quieren vender la idea de que aquí se pueden hacer grandes casas y grandes reformas sociales, pero necesitamos el presupuesto y el presupuesto es que pagan ustedes, yo, los empresarios, los hogares en impuestos. Pero si asfixiamos al sector productivo, si apagamos el motor, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar esas grandes reformas sociales que estoy consciente que el país necesita? Yo escuchaba a los jóvenes hablando con Duque en un debate televisivo y le decían, sí, la inequidad y efectivamente la concentración de la riqueza, la concentración de la tierra son asuntos que nos deben preocupar en Colombia porque efectivamente hay mucha inequidad. Pero partan del supuesto que si hoy hiciéramos una gran reforma agraria y repartiéramos la tierra equitativamente entre todos los sectores y entre todos los campesinos, pues van a haber unos que hacen buen uso de la tierra, otros que no, y de aquí a unos años volveríamos a un escenario de concentración porque esa es la economía, ese es el mercado y es una fuerza que no podemos desconocer. Entonces, por favor, no pierdan el hilo conductor. Ya les dije que una de las fuerzas es el sector productivo. Hay que hablar cuál es la política para ese sector productivo. Iván Duque está hablando de las empresas tipo B, que es una nueva cultura empresarial donde el empresario no solamente calcula sus utilidades en términos de plata, sino también en términos de bienestar para las comunidades con las cuales interviene y para sus trabajadores y hay toda una nueva cultura que me parece muy interesante porque es que miren que no todos son beneficios tributarios, exenciones tributarias. Hay muchos empresarios que están dispuestos a ejercer una debida responsabilidad social empresarial sin que eso signifique que el Estado a cambio le dé beneficios tributarios. Es que aquí entonces decimos la ley del primer empleo, entonces démosle beneficios tributarios a las empresas que nos contraten jóvenes. Que tenemos que trabajar por la población en situación de discapacidad, démosle beneficios tributarios a las empresas que contraten. No. Incluso Iván Duque está viendo un poco más allá y nos está hablando de esa nueva cultura empresarial donde muchos empresarios, y hay varios modelos en Colombia que han funcionado, algunos hablan de CREPS y WACOS como el modelo más representativo de empresas que están pensando en el negocio porque son productivas, pero al mismo tiempo están pensando en una responsabilidad social empresarial autoimpuesta. Entonces les decía que una de esas fuerzas del barco es el motor y hay que cuidarlo y sinceramente si hay que plantear entre los dos modelos, siento que los que estamos en esta orilla le damos mayores garantías al sector productivo para que sea vigoroso y sobre todo desde la economía naranja porque Iván Duque fue autor de esa ley en el Congreso que precisamente promueve las industrias creativas y en el mundo lo que es el talento, lo que son los derechos de autor, lo que son las aplicaciones digitales, lo que son las tecnologías de la información, lo que son los festivales de teatro, lo que son las ferias del libro, lo que es Netflix y tantas otras posibilidades, cada vez vienen cogiendo un porcentaje más grande del PIB y lo que está, si hay alguna obsesión por parte de Iván Duque es darle a esos nuevos sectores de la economía mayores incentivos y posibilidades de crecer en la economía colombiana. ¿Cuáles son las otras tres fuerzas del movimiento? ¿Cuáles se nos ocurren rápidamente? Por favor, ya les dije que hay una que es el motor, pensemos en un barco cualquiera, ¿cuál otra podría intervenir en ese caso? Por favor, para que no se convierta esto en un monólogo. Las velas. Las velas para aprovechar los vientos, el mercado, las fuerzas del mercado no se pueden desconocer y si yo hablo del mercado ahora no me tal tilden de neoliberal o de capitalista, salvaje, porque simplemente estamos diciendo si hay una fuerza, si hay una mano invisible que mueve la economía y allá en Venezuela también la desconocieron. Decidieron cerrar las velas y por eso ahora la inflación y el salario mínimo no alcanza, pero claro, acá nos vienen a decir que es que hay que hacer grandes reformas para incrementar los ingresos de los trabajadores y por supuesto que sí, pero siempre y cuando se cuiden unas variables macroeconómicas porque yo de un día para otro no puedo ser tan irresponsable de decir que es que incremento el salario mínimo o congelo la tarifa de Transmilenio cuando eso en realidad el mercado por sí mismo y por eso el sistema de Transmilenio está quebrado porque todos aplaudimos que se le den beneficios a la gente y que se les alivie el bolsillo de alguna manera pero también hay que pensar en la sostenibilidad del sistema de transporte público Transmilenio en Bogotá porque el sistema no aguanta entonces hoy aplaudimos que no nos incrementen los 100, los 200, los 300 pesos que obviamente que golpean el bolsillo de los colombianos pero también entonces garantícenme la sostenibilidad de Transmilenio por otra vida ahora vemos a Petro hablando mucho de los buses eléctricos no puso un solo bus eléctrico en Transmilenio en 4 años la izquierda que dominó la alcaldía de Bogotá durante 12 años no construyó la primera línea de metro y ahora sí se llenan la boca diciendo que es que tiene que ser el metro subterráneo que porque el modelo que está actualmente financiado y proyectado del metro elevador no sirve pero pues o cortan o prestan el hacha pero permítanos una de las dos opciones porque está aquí, mire, aquí los ciudadanos piden soluciones concretas a problemas concretos hay una frase de un general chino que me gusta mucho que dice no importa que el gato sea blanco o pardo lo importante es que case ratones a los ciudadanos no nos importa si es de izquierda o derecha si es amarillo, negro, blanco o de cualquier color lo importante es que empiece a resolver los problemas de fondo de este país entonces ahí está la otra fuerza las velas del barco, la política económica Iván Duque sabe de eso, es abogado pero conoce como nadie las finanzas del Estado el funcionamiento de la economía trabajó muchos años en el barco interamericano de desarrollo promovió varios proyectos productivos en alianza con los diferentes países de la región y yo siento que va a ser un buen no solamente va a manejar muy bien el motor del barco el sector productivo sino va a manejar muy bien las velas y nos da posibilidad de movimiento necesitamos que ese barco avance ¿cuál es el puerto de llegada? llamémoslo desarrollo llamémoslo felicidad llamémoslo pleno empleo llamémoslo legalidad llamémoslo emprendimiento llamémoslo equidad esos son los tres pilares de la propuesta de Iván Duque legalidad, emprendimiento y equidad esa es lo que él llama la ecuación de bienestar y hacia allá nos quiere llevar pero necesitamos que ese barco avance y por eso les vengo comentando cuáles son un poco los puntos de discusión en esta materia ¿cuál es otra fuerza de movimiento? están los remos del barco, el gasto público ¿cómo se está destinando ese gasto público en Colombia? uno podría hablar de que hay ustedes escuchan popularmente que no se trata de dar el pescado sino de enseñar a pescar necesitamos más cañas de pescar en Colombia y menos flotadores pero también hay que ser conscientes que si una persona se está ahogando de nada le sirve que le enseñen a nadar sino que le tienen que lanzar el salvavidas que es ese alivio que se necesita ¿cuánto estamos gastando todos los años en subsidios? estamos invirtiendo más o menos en el año 70 billones de pesos en subsidios ¿cuánto es el presupuesto del Sena? son 3 billones de pesos entonces si ustedes comparan los 70 billones en salvavidas frente a los 3 billones en cañas de pescar vemos un desequilibrio importante entonces que nos vengan a plantear ya que la necesidad es más salvavidas pues creeríamos nosotros que no hay que hacer énfasis es en las cañas de pescar hay que fortalecer la formación para el trabajo hay que fortalecer la universidad pública por supuesto si queremos mantener el programa serpilo paga que beneficia solamente a 40 mil estudiantes cuando muchos dicen bueno pero con esa plata podríamos graduar muchos más desde la universidad pública y pueden tener la razón pero ¿por qué le privamos la posibilidad también a un buen ICFES o un muchacho talentoso que vaya y estudie en los Andes o en la universidad que quiera si tiene esa posibilidad por vía de ese programa que como les digo tampoco lo podemos concentrar exclusivamente en eso porque si le quitamos la posibilidad a muchos otros jóvenes que desde la universidad pública puedan también formarse y capacitarse el Sena debe ser la universidad de los emprendedores yo en alguna vez en una reunión decía no es que el Sena y hablaba alguien por allá la universidad de los pobres ¿cómo es eso si es que es la universidad de los emprendedores? y hay que darles herramientas, presupuestos y todo tipo de posibilidades a eso pero hay que hacerlo entre todos ese es un poco el planteamiento de Iván Duque como les digo hay algunos énfasis hay tres pilares legalidad porque es que todo el mundo dice si claro ese barco está mamado lleva 50 años cargando ese gran cañón que es el gasto en defensa y seguridad que podríamos liberar recursos para invertirle a la locación y no apostarle a los cañones pero es que somos un país todavía con unas aguas convulsionadas conflictivas que no se respeta la ley aquí todo el mundo se pasa por encima de la ley cualquiera que sea y sobre todo los que están en el mismo barco y que son autoridad y respetan la ley y toca de alguna forma recuperar esa legalidad y no podemos renunciar al monopolio legítimo de las fuerzas o de la fuerza militar por parte del Estado entonces tenemos que seguir cargando ese gran motor yo quisiera pararme acá y decirles no es que vamos a desmontar el gasto en defensa y poder invertir en otros sectores tan importantes aunque educación está por encima en términos de inversión son cuatro sectores que se llevan más del 60% del presupuesto de inversión sectorial y son precisamente esos cuatro educación primero seguridad y policía en segundo trabajo en tercer lugar y por último salud y protección social entonces a eso le estamos apostando queremos llevar ese puerto o ese barco a esa posibilidad de desarrollo que sentimos que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información las industrias creativas regresar al campo porque nos estamos concentrando en los centros urbanos recuerden ustedes que el 70% de los colombianos estamos en centros urbanos pero es que el 90% del territorio sigue siendo rural el futuro del país no está en Bogotá ni en las grandes ciudades sino sigue estando en ese desarrollo regional para el cual Salvia se le está apostando pero un poco la idea es unir también al pequeño productor con el empresario agroindustrial y tratar de conciliar miren la política es el arte de los consensos Iván Duque va a ser elegido por unos cuantos pero para gobernar para todos y en esa medida tenemos que hacer que prevalezca el interés general repito que están dos modelos sobre la mesa ¿quieren ustedes ser una segunda Venezuela? ¿o quieren llevar a este país a una verdadera posibilidad de desarrollo más allá de lo que hemos logrado en varias décadas de democracia y de capitalismo nos guste o no pero que aparentemente es el modelo que genera riqueza y que está en manos del Estado generar redistribución y equidad y que verdaderamente no son excluyentes y ahí está la propuesta muchas gracias yo voy a hacer como a resaltar como algunos puntos que se expusieron pues está lo de el espejo de Venezuela de lo que llaman el socialismo del siglo XXI se citó lo del gato es de un dirigente chino del que sucedió a Mao Zedong en la dirección del partido comunista chino la necesidad de impulsar el sector productivo la pregunta de dónde van a salir los recursos para pues todas las reformas sociales que están proponiendo desde el otro lado resaltar el tema de la economía naranja que pues personalmente yo creo que eso es algo que hay que resaltarle Iván Duque pues es de lo que el señor sabe pues en eso estuvo trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo como 10 años también se resalta el tema de aprovechar las fuerzas del mercado no desconocerlas no ser irresponsables pues con el tema de las fuerzas del mercado el tema de los subsidios de dónde se va a sacar la plata también pues es importante entonces lo de la frase de no hay que dar el pescado sino enseñar a pescar creo que pues eso es algo que se repite mucho los tres pilares de la propuesta legalidad, emprendimiento y equidad entonces ahora le damos paso a David, David Rasero bueno también aquí voy a empezar bueno muy buenos días muchachos, muchachas muy contento de estar acá en esta universidad de la UNIPAU profe muchas gracias por la invitación y José por supuesto por haber venido muy contento porque realmente también escuchando a José el colega mío si es cierto que hay en juego en este momento unas visiones de país diferentes y es muy importante resaltarlas porque es que la política a diferencia como José terminó no es tanto el arte de hacer consenso sino demostrar y tomar posiciones y tomar posiciones en función de quién y para qué y de eso quiero hablarles un poco pues que esa es nuestra propuesta de Colombia Humana porque es que eso no es cierto en Colombia no todos somos iguales lastimosamente es más en Colombia hay muchas Colombias y hay una Colombia de élite y hay una Colombia en segunda categoría y es más hay una Colombia en tercera categoría hay una Colombia que vive con Europa es cierto y está en las grandes ciudades en las urbanas, en Bogotá personas que viven muy pero exageradamente bien esos son los que les trajeron por ahí el aguacate los que tienen justamente las tierras en Colombia es el 0.1% que tiene aproximadamente 60% de las tierras de Colombia ellos viven diferente y también hay una segunda Colombia esa segunda Colombia las clases de las ciudades intermedias clases medias también de pronto como ustedes que nos esforzamos para estudiar y para salir adelante y que algunas veces trabajamos y estudiamos al tiempo y que pronto nuestros padres nos pudieron estudiar o que estamos en dudados con el ICTEX ¿cuántos de ustedes están en dudados con el ICTEX? ¿cierto? o que la están guerreando para poder estudiar realmente esa es una segunda Colombia y qué pena pero esa es la primera Colombia de los que pueden estudiar por fuera de los que tienen garantizado la entrada a Harvard esa es una primera Colombia qué pena con ustedes más tienen la posibilidad de estudiar a Harvard y no van a estudiar peor aún ¿no? tienen esa posibilidad y no lo hacen como Peñalosa como el mismo doctor Duque esa es una segunda Colombia qué pena y hay una tercera Colombia que es la que se muere todavía en las calles ¿sí o no? es de que estamos peor que en África esa tercera Colombia la guajira de los niños o del Pacífico o aquí mismo en Bogotá ahí sale la noticia de niños muertos por desnutrición no había pasado los cuatro años que estuvimos con Gustavo Petro y llegó Peñalosa a desintivar la política social porque se hizo como diría Lula es que los que comen bien sienten sienten que se invierte mucho en política social es que aquellos que comen bien y que tienen siempre el plato caliente en la mesa les duele por alguna razón que se invierta en política social y con ese cuento que enseñar a pescar y no dar el pescado pues muy bien hermano si es cierto pues si es cierto si no me va a decir que no eso es un lugar común pero hay gente que está muriendo de hambre mi hermano y para uno poderle enseñar a pescar primero dele en la cabeza alimento porque la falta de alimento mi hermano hace que se coma el mismo cerebro es así de sencillo entonces ¿por cuál Colombia vamos a construir muchachos? ¿qué Colombia queremos construir? ¿qué Colombia queremos avanzar? de pena pero no todos somos iguales no todos somos iguales dijo si yo somos jóvenes acá y yo celebro mucho eso este congreso va a tener una renovación por lo menos de edad de edad antes lo mencionábamos antes de la mesa antes de empezar hay una renovación en este congreso porque algo está pasando en Colombia muchachos algo está pasando en Colombia realmente algo está pasando de que mucha gente se está motivando a optar por cosas diferentes opciones diferentes y yo creo que hoy día los colombianos no tragamos enteros realmente no tragamos enteros y esa introducción me da pie para decir lo siguiente vea yo tengo 31 años es la primera vez que me lanzo a la cámara por Bogotá quedé elegido con 17 mil votos en la lista de los decentes mi compañera María José Pizarro hija de la violencia en Colombia la muerte del padre de Carlos Pizarro José también es hijo de la violencia en Colombia con su padre también desde el otro bando pero hacemos parte de una generación que viene de un proceso de tratar de dejar la guerra atrás para empezar a pensar en los otros problemas me quedo extrañado un poco porque Gozo no hace referencia al tema del proceso de paz pues que esa es la banderita del centro democrático porque es que aquí nos han dicho que para salir de Santos que ha sido pésimo al presidente por supuesto hay que volver a Uribe y nos dicen que ellos sí son los diferentes que ellos sí son los diferentes bueno y qué tan diferentes son realmente la única diferencia entre Uribe y Santos fue el proceso de paz pero todo el resto fue lo mismo todo el modelo económico es el mismo todo el modelo productivo es el mismo a nosotros nos dicen que somos los castrochavistas qué mayor modelo económico que el que hizo Uribe Pastrana y Santos el modelo económico de Colombia es el mismo modelo económico de Venezuela un modelo económico basado en qué en la extracción de los recursos fósiles petróleo, carbón y coca cierto y coca ese es el modelo de Pastrana el modelo de Juan Uribe es que duró 8 años en la presidencia 8 años que no fueron 4 fueron 8 y Juan Manuel Santos otros 8 años más y nos dicen ahora que ellos sí son los diferentes es el mismo modelo ustedes dicen que somos los castrochavistas nosotros no señores los castrochavistas son ellos el chavismo puro en Colombia es el que hizo el barrio Uribe que no pudieron aprovechar la bonanza petrolera para diversificar la matriz productiva y eso es lo que estamos diciendo con Gustavo Petro es momento de hacer una nueva economía en el país que no dependa la extensión del petróleo y del carbón que no solamente es una economía condenada al fracaso que damos 6-7 años apenas de de reservas de petróleo sino sobre todo por el impacto ambiental negativo que genera no que es que no le generamos confianza a los empresarios ayer Gustavo Petro no sé si lo vieron se reunió allá en el club de banqueros con los mayores gremios del país como la ANDI ¿cierto? aquí lo tengo anotado como la ANDI FENARCO Azo Flores Azo Colflores Azo Bancaria se reunió con ellos ayer dialogando dialogando porque nuestro proyecto del país es un proyecto que va más allá de la extensión de petróleo y de carbón que eso es lo que genera todo el tema de la enfermedad holandesa ¿cierto? que es una dependencia que termina hallando dañando los otros tipos de exportaciones en el país entonces digamos que aquí la reflexión es más profunda para salir más de los lugares comunes ¿quién puede hablar bien de Santos? ¿quién ha de hablar bien de Santos? ¿pero quién ha convivido con Santos todo este tiempo? y no solamente un tema de oposición de la paz insisto muchachos es el modelo económico lo que plantea Gustavo Petro sí es una reestructuración del modelo económico del país y nosotros no hemos convivido con ellos no lo hemos convivido y creo profundamente que nuestro modelo se está apuntando a ser un país sobre todo democrático esa es la esencia de lo que les quiero plantear en este momento vean yo empecé diciendo que tengo 31 años mi nombre es David Racero soy filósofo de la Universidad Nacional tengo una maestría en economía y estoy terminando mi doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales he sido docente y me preparé mi vocación de vida es el servicio eso es a lo que me preparé para eso estudié para eso me preparé profesionalmente y es lo que me he dedicado haciendo trabajo social toda mi vida pero me di cuenta muchachos que la política es demasiado importante como para gastarla a los políticos de siempre eso me di cuenta hace más o menos unos 6-7 años cuando me di cuenta que por más que yo daba clases en los aulas o cuando salía a las calles a hacer trabajo social cuando hacía todo eso siempre quedaba la espinita a decir no es suficiente no es suficiente porque los que tienen el poder siguen tomando las mismas decisiones los mismos son las mismas y me puse a hacer una investigación que por todo lo aviso es unos mapas de poder que ellos hacen grandes que salen a hacer pedagos y danca y explicando quiénes son los que nos han gobernado porque muchachos por más que uno haga se queje grite exactos esos desgraciados uno se puede parar allá en la plaza de Bolívar a echarle la madre a hacer toda la movilización que uno va a hacer siempre pero si al final siguen las mismas con las mismas gobernantes pues nada va a cuidar entonces se toma las decisiones y desienta a la política porque es que lastimosamente todo el mundo descubre que la política cuando uno habla de la política lo primero que se nota en la cabeza es que es es que es una porquería es que es una enceba es corrupción siempre yo me meto con la política falta uno que otro le dará el contres frases intelectuales ahí decirle a uno que lo político lo persiste que hay y tal yo no me meto yo no voto yo nunca he votado yo voy a votar no lastimosamente muchos de los jóvenes dicen eso y lastimosamente caemos en cuenta que el problema en Colombia es una moneda dos caras muchachos lo creo profundamente el problema en Colombia es una moneda dos caras por más cuentos chismos que nos metan de castrochavismo pero en esencia el problema en Colombia es una moneda dos caras una parte de la cara de la moneda es que hemos sido gobernados por las mismas familias de siempre por las mismas familias de siempre en los últimos de los últimos años del país los mismos con las mismas usted lo sabe en su sentido convulsión todo el mundo lo repite a lo bien Juan Manuel Santos el tío abuelo de Eduardo Santos Montejo fue presidente en 1938 Germán Vargas Lleras el abuelo de Carlos Lleras fue presidente también del país el abuelo de Germán Vargas Lleras Alberto Lleras Camargo presidente también del país ya van dos Lleras a la presidencia Germán Vargas Lleras sería el tercero Germán Vargas Lleras que desde chiquito desde que estaba mientras la mamá le decían que era el presidente él cree que la casanareña es de él que le pertenece por herencia de la bandida presidencial dice Lleras que él tiene arrendada la casa de nariz porque es tan déspota esa es la colombia de primer nivel ¿cierto? para él los que viven de esa manera que se le hacían en cuna de oro nosotros somos el piojo del piojo así de sencillo y por eso nos tratan y nos tratan con corrones como el guardaespaldas bueno en fin y muchos más de esta patética de nuestra democracia muchachos que es el único país en el mundo nos damos el lujo que el que gobierna es de apellido Santos Juan Manuel Santos y uno de los líderes de la oposición del centro democrático del partido del partido de Álvaro Uribe Vélez del partido de José nada más y nada menos ¿quién es? Pachito Santos el primer man de Juan Manuel Santos oiga como es la historia ¿cierto? los dos crecieron juntos jugando fútbol a lo bien de Santa Fe los dos crecieron junticos yo me los imagino a los dos Pachito Santos y Juan Manuel Santos el 24 de diciembre allá comiendo pavo tomando whisky como vivían como pelean por nosotros y uno es del partido de la U y otro es del partido centro democrático muchachos porque esas familias no vuelan a los dados con el poder ellos no oferan el poder ellos no ganan parte de fútbol que saben que van a perder ellos son de los que tienen la moneda con cara de gana y con eso yo pierdo usted y eso es lo que ocurre con Uribe y con ellos Iván Duque nos lo hace mostrar como el alternativo el impoluto el buen muchacho ofrece tema a los muy muchachos y a las gente de bien que era todo el que rodeaba a Álvaro Uribe Vélez y nos lo hace meter como si fuese la renovación le pinta las canas como para darle un poquito de madurez pero es la gran renovación tiene que 42 años 43 jóvenes limpio limpio de donde Allende yo se lo digo Allende Allende que lo mataron en 1973 que decía que hay viejos jóvenes y jóvenes viejos porque algunos pueden tener rostro joven cierto pero tienen políticas más viejas sobre todo por la estructura que está detrás y quién es Iván Duque muchachos el abuelo Iván Duque por parte de la vía materna fue ministro de Misael Pastrana el que fue presidente en 1970 ¿se acuerdan? el que le robó las elecciones a Gustavo Rojas Pinillo en 1970 que a su vez tuvo un hijo Andrés Pastrana presidente en qué año 1998 ¿cierto? y ese Andrés Pastrana nombró al papá de Iván Duque Iván Duque Márquez como de registrado nacional de la nación Escobar Escobar perdón Márquez es Iván Duque Iván Duque Escobar que es el papá y nos van a decir que no que es que él es diferente es más el que mete a la política Iván Duque ¿quién es? Juan Manuel Santos antes de Uribe Juan Manuel Santos cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana en el 98 Iván Duque era el asesor de él es que él fue el que lo promovió al PID Iván Duque conoció primero a Juan Manuel Santos que Uribe con eso les digo todo y eso no nos lo dice él no es que Juan Manuel Santos él entregó el país a las FARC listo muy bien ¿y por qué no nos cuentan esa historia detrás? ¿por qué no nos cuentan que Andrés Pastrana ¿cierto? es hoy amiguis íntimo de Álvaro Uribe cuando hasta hace 6 meses se odiaban es que se odiaban es más Uribe le decía a Andrés Pastrana el fracaso del Cajuan ¿cierto? es más Uribe llegó al poder fue por el fracaso de Pastrana y por haberse la montado a Pastrana y se odiaban y Pastrana hace 6 meses que le decía para que un mafioso tal búsquelo en Youtube si quiere no me crea pero búsquelo Pastrana contra Uribe se odiaban hasta hace 6 meses yo creo que se iban en la calle y se iban a los puños ahí y hoy en día amiguis muchachos amiguis es que al establecimiento le es tan fácil y volverse a encontrar nos hacen creer que pelean entre ellos pero al final siempre acuerdan les es tan fácil y a veces nosotros caemos redonditos realmente yo hoy en día Andrés Pastrana y Uribe amigos ¿por qué muchachos? porque lo que los une a ellos no es un proyecto de paz sino sus intereses y como ellos se sienten amenazados sus intereses se vuelven a unir porque hay un candidato solo uno en este momento que les está amenazando respirándoles en la nuca y ese se llama Gustavo Petro Reco Gustavo Petro que usted no va a encontrar con un familiar Petro ahí en los altos cargos del poder porque nosotros nunca hemos estado ahí hoy vos se nos cuenta todo un diagnóstico de que el país va mal y que el país va mal y bueno todo eso pero ellos convivieron con eso convivieron y lo ayudaron así es que no nos podemos echar mentiras Uribe duró ocho años en el poder ahora ha hecho cosas muy buenas yo no digo que no yo no soy fundamentalista pero muchachos si hoy estamos en donde estamos es por ocho años de Juan Manuel Santos ¿sí o no? quedan siete minutos pero esa es la reflexión de fondo que hay acá atrás y yo estoy con Gustavo Petro por eso muchachos la verdad yo se los comparto con sinceridad porque es que yo creo que este país para poderlo cambiar se necesitan dos cosas fundamentales la primera una apuesta profunda por la democracia un gobernante que llegue allá muchachos a gobernar para la gente no para los mismos de siempre y eso ¿quién lo hace? una persona que no está amarrada con ellos así de sencillo yo creo profundamente en Gustavo Petro de que él va a llegar allá no a obligarse en las rodillas Andrés Pastrana Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos que para mí son los mismos con las mismas ¿sí o no? ¿sí o no? y segundo cuando hablamos de corrupción todo el mundo habla de corrupción pues ¿quién te va a hablar en contra de la corrupción? ¿quién te va a hablar a favor de la corrupción? pues ni vos que fueras ¿no? nadie te va a decir yo apoyo la corrupción obviamente que no todos van a decir que están en contra pues mi hermano el que tiene la mejor propuesta de corrupción es Gustavo Petro que no solamente lo dice sino que con su vida lo ha demostrado ¿cierto? lo ha demostrado con su vida a costa de poner riesgo la vida de él y de su familia y de su familia que tuvo que salir del país denunciando la parapolítica ese secuestro del Estado de las mafias hacia el Estado ¿cierto? denunció el tema del carrupción de la 26 y salió de su partido claro cuando se dio cuenta de eso salió del partido en el que estaba ha sido coherente coherente ¿listo? entonces esa es la reflexión de cuando muchachos y por último los últimos 5 minutos ¿qué es lo que propone Gustavo Petro? ¿listo? porque es que hoy vemos en los debates y muchas de las propuestas de él se las están copiando los otros yo veo ahorita a Iván Duque hablando de que están contra el frágil ¿cuándo? ¿sisto? que los modelos el modelo de Iván Duque modelo de Vargas Lleras de la explotación inoenergética y ahí empieza la primera propuesta de Gustavo Petro primera propuesta cambiar el orden de los valores supeditar la economía a la ecología y no al revés no la ecología a la economía nosotros necesitamos un modelo diferente de producción en el país ¿eso qué implica? diversificar la matriz productiva y eso qué implica hacer un plan de 10 años de transición que nos supere que nos supere la extensión inoenergética clásica como la conocemos a energías renovables que te generan mayor puestos de trabajo que son más amigables con el ambiente y que son completamente sostenibles esto es una apuesta no solamente de 4 años sino una apuesta generacional y de país mitigación del cambio climático pero sobre todo sobre todo un nuevo modelo de exportación de ese modelo económico nuevo vamos a hacer una gran apuesta por la agroindustria hay que recuperar el campo y eso es político eso es político de fondo por supuesto ¿qué es lo que ha dicho Petro? Petro no va a expropiar a nadie eso no es necesario expropiar ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? a esas 700 familias que tienen más de predios de más de 1000 hectáreas y son solamente 70 familias muchachos son los 700 se les va a decir entonces un negocio de difundios póngalos a producir porque les vamos a subir los impuestos a la tierra usted los pone a producir o los pongo a producir yo como Estado no se los voy a quitar pero si usted no los pone a producir yo se los compro se los compro y distribuyo con todos los campesinos con todos los desplazados que llegan a las ciudades con una apuesta intensiva de agroindustria industrializar el campo para volver a Colombia eso no lo hemos dicho como izquierda eso lo han dicho desde mucho tiempo atrás somos una potencia agrícola una dispensa hasta para el mundo completo ¿cierto? pero no lo hemos podido hacer porque nuestra clase inteligente no ha tenido esa vocación o ese horizonte para proyectar a Colombia como una potencia agrícola a nivel mundial soberanía alimentaria de lo que está de fondo ampliación del mercado interno ¿cierto? que nos permite justamente y eso fue lo que hablamos ayer con todos estos gremios una economía fortalecida internamente te permite generar más producción más consumo y con el de volver a obtener más producción ¿listos? ¿qué más? la educación apuesta fundamental de nosotros y de nosotras nosotros estamos hablando que acá hay un déficit en educación de cada 10 bachilleres muchachos solamente 4 logran ingresar a un instituto de educación superior de cada 10 solo 4 imagínense ustedes son privilegiados como nosotros con todo el esfuerzo que tenemos y esos 4 solamente no logran terminar porque es que una cosa ingresar otra cosa es culminar ¿sí o no? porque es que una cosa son los buses y pagar y el semestre y bueno porque uno tiene que trabajar que la familia que los hijos un país que no invierte en su educación superior muchachos es un país condenado al fracaso un país de no futuro sobre todo en el siglo XXI eso es la economía naranja solamente tiene sentido si hay una economía del saber del conocimiento y eso lo propone Gustavo Petro concreto hay que cuatriplicar el presupuesto de la educación a 14 billones de pesos ¿populista? ¿cuál populista? eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer hay que sacar la plata para la educación eso como se hace fortaleciendo la educación pública con más maestros con más aula tercero una reforma política una reforma a la justicia que va de la mano despolitizar la justicia que la justicia no dependa ni el legislativo ni el ejecutivo por ejemplo que los congresistas debemos de estar escogiendo a los magistrados al procurador etcétera yo voy a escoger al que me va a investigar a mí es como la cosa tan bacano eso es lo que ocurre hoy en día por eso todas las puertas giratorias por eso nunca caen los países gordos solamente van dos medios pero la corrupción no se acaba hasta que no hagamos una estructura de fondo realmente del sistema político del sistema judicial que eso va justamente de la mano y termino ya con el último minuto si es cierto que acá hay dos modelos de país es cierto pero no es un tema de izquierda y derecha no es un modelo castrochavista no castrochavista socialismo no, eso no es en los modelos que están en juego aquí muchachos y termino con eso es un modelo que se está pensando en la gente y trabajar para la gente y un modelo que va a continuar con lo mismo con otro nombre con nuevas canas pero va a continuar con lo mismo de siempre en sus manos muchachos el próximo 27 de mayo están votar o por los mismos de siempre o por la renovación y por el cambio muchas gracias bueno haciendo como la síntesis hay tres colombias diferentes que las explicó David los mismos con las mismas nos han gobernado los últimos 200 años y ellos no juegan a los dados con el poder el ejemplo de Juan Manuel Santos y Francisco Santos la propuesta bueno David Iguala a Uribe Santos y Chávez son el mismo modelo en cuanto al modelo de país se apuesta por diversificar la matriz productiva y superar la dependencia de los hidrocarburos una apuesta profunda por la democracia supeditar la economía a la ecología industrializar el campo improductivo fortalecer la educación despolitizar la justicia y lo pone en términos de un modelo de la vida frente a un modelo de la muerte esa es más o menos la síntesis entonces seguimos con la segunda parte las preguntas entre ustedes que serían los siguientes 20 minutos entonces ¿quién quiere empezar? pues no para que hable yo respiro una pregunta José si es José te la digo a ti como persona digamos y es yo sí quiero escucharte cuál es tu apuesta no tanto el centro democrático la de Duque sino la tuya con el proceso de paz entendiendo algo muy especial que es la jurisdicción especial para la paz que es un espacio donde se puede beneficiar todos los actores del conflicto quisiera escuchar tu percepción realmente a partir obviamente de tu experiencia de tu conocimiento que es algo que te toca directamente a ti cuál es la cuál es la agenda si quieres hacer triza los acuerdos de paz como dicen algunos del partido del centro democrático o etcétera bueno muy bien para que te luzca José hay como para que muchas gracias por la pregunta la recibo con beneplácito porque efectivamente la paz es el primer pues el primer tema en la agenda pública y no hablar de ella pues sería absurdo y me alegra mucho que usted haya traído el tema a la mesa yo alguna vez tuve un debate con otros actores por eso me gusta y cuando me enteré que el debate era con David pues me sentí incluso más motivado a venir porque me gusta debatir y hablar con las personas que verdaderamente piensan diferente porque aquí tiene que salir algo David usted estuvo 15 minutos de los 20 despotricando de los apellidos y del descontento social que todos los sentimos usted dice es que a ustedes no les interesa la política social yo tengo una maestría en política social y la escogí porque yo creo que la política es cambiar o mejorar la calidad de vida de la gente en este momento dentro de mi partido estaba el hijo de Pacho Santos que usted nombró como competencia mía dentro del centro democrático y quedó elegido pero me siento orgulloso de decir que yo saqué mayor votación que el hijo de Pacho Santos porque Pacho Santos no es solamente el centro democrático hay varias expresiones y afortunadamente personas como yo que como tú llegan por primera vez al Congreso con mucho esfuerzo que puedo tener un apellido que ha sonado en la opinión pública pero no es un apellido político ni vengo de familia de ganaderos ni tengo una sola hectárea en el país como para que nos vengas a meter a todos en la misma bolsa y decir que todo es igual pero bueno entremos en materia porque el tema de paz evidentemente nos preocupa y lo planteaba David en términos de la jurisdicción especial de paz y obviamente la pregunta es estratégica porque es que hoy mi papá el general Uzcate y está en la jurisdicción especial de paz si no fuera por Juan Manuel Santos y su proceso de paz mi papá seguiría preso y para mí sería muy lamentable como hijo como ciudadano porque marginémonos por un momento de los temas políticos porque es que tenemos una militancia y a mí me gusta más la charla con David allá en la calle cuando nos podemos tomar un café que cada uno se quita la camiseta de su partido y habla más con el yo y más con el corazón en la mano que con la militancia política porque venimos es a ganar unas elecciones y ojalá a lograr el mayor apoyo que nos puedan brindar ustedes entonces efectivamente pero yo que hablaba con esos jóvenes también de izquierda que hablaban y decíamos bueno dejemos de hablar de víctimas y victimarios porque ahí eso ya nos enreda el debate ellos lo quieren plantear en esos términos ricos y pobres excluidos y privilegiados y así sucesivamente porque se alimentan de ese debate para ganar nosotros somos el debate de los consensos y más bien pensemos que tenemos que igualar a todo el mundo por lo alto y no hacerlo por lo bajo como pretenden hacerlo algunos entonces hablemos de sobrevivientes de este conflicto evitemos las justificaciones a mí me duele hablar con unos jóvenes de derecha que me digan que el paramilitarismo fue un mal necesario pero también me duele venir a una universidad donde se de pronto se justifique la rebelión o la lucha armada de izquierda por más reivindicaciones que puedan haber porque ninguna de las dos pueden ser vistas como un mal necesario y si partimos nosotros nuestra carrera política con esa visión pues está muy mal frente al proceso de paz yo he tenido sentimientos encontrados yo voté por el no en el plebiscito y hay videos y pronunciamientos públicos en ese momento consciente que incluso ese no le significaba a mi papá varios años más de cárcel pero lo hice con la convicción de que no se puede privilegiar a criminales por más anhelo de paz que exista en Colombia yo alguna vez me hice una pregunta y con esa creo que me aclaré yo les pregunto cada uno de ustedes ¿ustedes han matado a alguien? ¿lo han hecho? ¿ustedes han violado a alguien? ¿ustedes han reclutado a un menor? ¿ustedes han robado? ¿han extorsionado? ¿han secuestrado? ¡no! entonces ¿por qué tenemos que ser condescendientes con quienes sí lo han hecho? por más reivindicaciones sociales que tengan por más que hablen en nombre de esa Colombia profunda esa Colombia marginada que existe y que hay que vincularla porque el primero en hablar de eso fue Misael Pastrana que hablaba entre la Colombia participante y la Colombia marginada entre muchos otros porque aquí nos venimos a apropiarnos o es que el tema de la paz es suyo y no puedo hablar entonces yo de paz o es que el tema de desarrollo y del sector productivo es mío y usted no puede hablar de desarrollo productivo y le toca sacar una lista de gremios con los que se reunió ayer el doctor Gustavo Petro para justificar que ellos sí son pro mercado y pro desarrollo productivo pues no entonces yo llegué a una conclusión por más que me duela voté no al plebiscito porque ese no era el camino aquí se necesita verdadera verdad justicia y reparación para pasar la página de la violencia mi papá estuvo preso 16 años por un delito que a mi juicio no cometió que la justicia lo absolvió en algún momento y después lo condenó porque hay manipulación porque colectivos como el José Alvear Restrepo que dicen representar las víctimas se llenaron los bolsillos con falsas víctimas y ahí David fue donde yo me pregunté dónde está la virtud es que yo no vengo a convencer a nadie cada quien puede generar su propio criterio yo creo en Dios pero no vengo a profetizar ni a evangelizar a nadie porque cada quien asumirá su propia línea pero es que los que se hacen llamar ateos o que no creen en todos terminan siendo tan fanáticos y tan sectarios como los que sí podemos tener una fe religiosa y la queremos compartir entonces yo no puedo hablar de Dios porque estamos en un estado laico me lo quieren sacar de la constitución cuando invocar la protección de Dios yo no le veo ningún daño para la sociedad pero bueno yo entiendo el discurso la contraparte que la estructura patriarcal y todo lo demás entonces ¿qué pasa con el proceso de paz? no estamos de acuerdo con el capítulo de justicia no nos gusta a mí me va a tocar declararme impedido allá cuando estemos en el congreso los dos porque yo no puedo opinar sobre un tema frente al cual mi papá se va a terminar beneficiando o no me va a tocar declararme impedido en las discusiones y así tiene que ser pero como ciudadano si lo digo no me gusta si por decir que no me gusta van a recapturar a mi papá pues que lo recapturen porque ya lleva 16 años preso y según la jurisdicción especial de paz la pena máxima para quienes no reconozcan responsabilidad son 20 años pero es que mi papá si cometió algún error créanme que ya lo pagó con creces créanme que sí 16 años en una cárcel yo fui hasta Mapiripán a reunirme con las verdaderas víctimas no con los abogados de las víctimas que terminaron embolsillándose una cantidad de plata y la gente está mamada en Mapiripán porque hablar de Mapiripán es hablar de masacre y hablar de masacre de Mapiripán es hablar del general buscate y yo también estoy mamado pero necesitamos pasar esa página pero si no le damos una mínima dosis de verdad justicia y reparación a las víctimas ellos no van a dejar pasar la página pero si quieren pasar la página con un falso victimario como siento yo que es mi papá entonces está este otro hijo que se considera víctima que no va a dejar pasar la página entonces el capítulo de justicia no nos gusta y hay que reformarlo no nos gusta el capítulo del narcotráfico ¿cómo es eso que el narcotráfico es un delito conexo a los delitos políticos o a la rebelión? ¿en qué momento aceptamos como sociedad ellos hablan de invertir los valores? pues los están invirtiendo muy bien porque ¿cómo es eso que el narcotráfico ese veneno? y ahí es donde ven diferencias yo me opongo a la dosis mínima de droga yo sé que ustedes dirían no pero para qué estar en un estado represivo si aquí el libre desarrollo la personalidad que cada quien asuma lo que le gusta y no le gusta sí pero tratándose de nuestros niños y nuestra juventud ahí sí se trata de tomar posiciones y no nos gusta la droga pero ¿cómo decirle a un jíbaro que no nos llene los parques las universidades los colegios de droga cuando los mayores narcotraficantes tienen curules gratis en el congreso? entonces ¿qué sentido tiene? ¿cómo se captura al ladrón o al criminal o al violador ese señor que violó a esa niña de tres años cuando es que los violadores en el monte tienen todas las gabelas y todos los beneficios y todos los privilegios? ya nueve minutos entonces en esa medida para resumir el capítulo de justicia no nos gusta el capítulo de narcotráfico no nos gusta Iván Duque ha dicho que lo primero que llega es radicar un acto legislativo para que en la constitución quede definida de una vez por todas que el narcotráfico no es delito político que el capítulo de la desmovilización claro que nos gusta ¿a quién no le va a gustar que siete mil hombres en armas se desmovilicen y entreguen las armas así encaleten muchas otras así tengan los dineros del narcotráfico así tengan su retaguardia en Venezuela así tengan pero a quién no le va a gustar que en ese sentido se avance pero nos dijeron que desaparecían las FARC del mapa político y lo primero que hicieron fue imponernos su sigla de dolor y odio y de muerte y de sufrimiento y de narcotráfico y de secuestro y las víctimas de este lado ¿qué? ¿por qué no podemos hablar de todas las víctimas? o nuevamente nos van a poner en ese escenario de las víctimas de primera, segunda y tercera categoría hablemos abiertamente que sobre eso no hay ningún problema entonces esa es la posición Duque lo ha dicho claramente ni trizas ni risas porque aquí los que aplauden con esa doble moral que yo sé que la derecha también tiene sus dobles morales David pero desde allá que pedían la hoguera para los paramilitares hace unos años y hoy piden el congreso para la guerrilla hay que aprender a llorar por los dos ojos y ese es un poco el llamado y que cada quien asuma la posición que quiera pero lo haga con argumentos porque a la hora de la verdad yo sentí que que tu exposición fueron más anécdotas y despotricar del otro más que propuestas y hacia dónde vamos gracias yo hago la pregunta de la paz porque es que digamos yo y se lo digo acá muchachos de verdad yo sí creo que el tema aquí no es un debate entre José y yo de verdad yo siento que es que José nosotros podemos estar en un nivel también de discusión muy parecido cuando yo hablo de la historia de Colombia no es de poca monta muchachos y solamente plantearlo en un espacio acá académico se supone se supone que también es espacio para esto más allá a veces de llegar a lugares comunes y las frases comunes y eso creo que que lo importante de esos espacios es poder ahondar un poquito más en otras cosas y porque realmente la historia que lo que nos han enseñado realmente que pues si uno no le gusta el país en el que está pues hay que mirar de dónde viene ese país y no hay peor sigo que el que no quiera ver y peor aún si uno no toma posición respecto a esa historia pues está replicando eso para que me pongan ahí atrás que uno se termina uno replicando justamente lo que está criticando y lo que yo creo José es que el discurso de José tiene unas contradicciones bueno pero y termino no solamente eso el tema de la contradicción es que justamente la jurisdicción especial para la paz muchachos tiene que ver con ese tema de mirar la justicia en un sentido más allá simplemente un tema punitivo no es simplemente un tema de cárcel esa es la visión más básica de un sistema de justicia que es casi como la venganza que eso es lo que a veces nos invita al centro democrático como justicia es cuánto le vas a clavar a un victimario años y ojalá se pudra y ojalá se muera esa es una parte de justicia está bien yo no la voy a con el tema del dolor de las personas de las víctimas uno no puede opinar digamos eso es algo completamente personal es que esa es la justicia más básica y la más mediocre el ojo por ojo la justicia de yo te clavo a ti proporcionalmente supuestamente al daño que hiciste en un sistema en un sistema penitenciario nuestro donde el que entra a una cárcel no sale mejor si no sale peor ¿cierto? la justicia la JEP la JEP la JEP la JEP la JEP la JEP tiene ese sentido de fondo es que vamos a hablar de reparación de manera integral vamos a hablar de verdad vamos a meter a todos los actores del conflicto porque es cuando cuando estamos hablando de superación del conflicto armado eso es no es simplemente la dejación de un grupo armado en sus armas no es simplemente por hacer integración en la incorporación es un proceso de pensarse qué es lo que tenemos que hacer para que ese conflicto no se recicle qué es lo que ha pasado en Colombia somos expertos de movilizando grupos armados pero siempre surgen otros nuevos ¿cierto? somos expertos dejando armas pero surgen otros más no estamos atacando las causas del conflicto y no hemos sobre todo evidenciado la verdad y yo creo que en un tema como la verdad personas como el padre de José tienen mucha oportunidad pues que el padre de José y el CET 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 terminan a lo que están criticando que es el proceso de paz que no quieren volver nada que quieren cambiar y bueno todo lo que están diciendo las victimarias son los primeros en pararse enfrente de la JEP a decirnos venga tómenme a mí en cuenta ¿no? porque ese es el padre de José y está muy bien es que está muy bien porque es que el problema aquí no es entre guerrilleros y militares es que ese es el punto el problema aquí no es entre José y yo porque seguro venimos y estudiamos y trabajamos y estamos guerreando etcétera 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 ¿no muchachos? y aquí el problema tampoco es de centro democrático o las siglas de los partidos ¿no? por eso yo si hablo de la historia porque es que aquí el punto muchachos es quien tiene el poder político quien tiene el poder en el estado quien toma las decisiones no nos echemos de engaño en serio no podemos nosotros echarnos mentiras si siguen gobernando los mismos y por eso no es de poca monta que estamos hablando es por la democracia en el fondo de gente como ustedes o como yo pueda llegar al poder ¿por qué no? y las propuestas si las abordé por supuesto no sé si ahorita me va a preguntar algo más José para poder ahondar pero no es de poca monta y si alguien persona que cree que que sigan gobernando los mismos es algo normal pues estamos mal fracasamos como ciudadanos si alguien cree que tiene que ser los hijos los nietos los bisnietos los mismos que nos gobiernen pues estamos mal esto no es un país democrático entonces ¿de qué estamos hablando? empecemos por ahí usted puede seguir hablando de todos los problemas de Colombia pero si no empieza por la estructura de poder realmente pues todo lo demás es carreta ¿cómo va a acabar la corrupción? todo el mundo todo el mundo dice contra la corrupción porque son los mismos mire el tema de Oredec en otros países están cayendo presidentes ¿cierto? y es que justamente lo triste de la campaña presidencial de la anterior fue que los dos candidatos presidenciales Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga de Centro Democrático los dos chuparon de Oredec entonces ¿qué va a pasar acá? pues nada no es que son los mismos es que no es de poca monta y no toca trivializar el debate entonces no es bien así en el Centro Democrático que es limpio y que es puro no señores eso no eso es completamente falso y es ahí donde José entra en contradicción porque creo que lo que dice es completamente bien intencionado por supuesto que sí por supuesto que sí entonces dice no es que dentro de la derecha hay contradicciones y hay gente de mi partido que dice cosas que no son que dice cosas feas entonces toma coherencia José que ese es el punto es que ese no es el tema de dónde estás y dónde estamos nosotros perdóname perdóname pero yo con esto termino es que eso hace parte de la coherencia política eso no es de que no es que los políticos son malos pero yo estoy en un partido donde ha hecho Germán Vargas Yers dice que contra la corrupción y toda la estructura de cambio radical con el partido más corrupto que tiene el país 19 congresistas presos por parapolítica 6 gobernadores sacados de su cargo 3 de ellos en la cárcel 1 de ellos Kiko Gómez por asesino y nos va a decir que él es el limpio pues que la estructura de poder que está detrás yo se lo digo con el Centro Democrático esta es la coherencia muchachos y la coherencia y la ética y la política van de la mano la ética y la política van de la mano pero es que si dicen muchos discursos muchos discursos pero yo digo ¿qué político que va a hablar en contra de la corrupción? pues ninguno obvio pero ¿dónde está? ¿quién es la estructura de poder que está detrás de ellos? ¿quién es el que lo está manejando? ¿quién está detrás de Iván Duque? y eso es lo que toca discutir en estos debates porque nosotros tenemos que elegir por propuestas pero también por historia por proyecto de vida con la verdad es lo que tenemos que escoger en este momento bueno fue una réplica muy larga ya respondí entonces si su muerte quiere hacer una contrarréplica antes de la pregunta pues no, entrando en la pregunta entrando en la pregunta porque yo quiero saber David porque porque hay un tema real cuando queremos caricaturizar el tema del castrochavismo pues es que están llegando venezolanos masivamente y no es un invento de los uribistas los estamos viendo en todas partes ayer me llamaron de un call center cuando también escuché una voz venezolana y dije definitivamente los hermanos venezolanos están en todas partes entonces mi pregunta es ¿por qué es que uno ve el retrato de lo que fue Chávez en Venezuela y está calcado con lo que sentimos algunos que es Petro en Colombia ustedes coben imágenes de Chávez hablando que su primera acción era convocar una asamblea constituyente vean a Petro diciendo exactamente lo mismo vean a Chávez moviendo a las masas con el descontento social el resentimiento la inconformidad y la marginada exactamente lo mismo entonces mi pregunta ¿cuál es? David ¿qué garantía nos pueden dar ustedes que Petro no nos va a llevar a ser la próxima Venezuela? ¿qué garantías pueden haber? deme tranquilidad para yo quedarme tranquilo que si gana Petro no vamos a ser la próxima Venezuela del continente ese tipo de preguntas bueno hay que aclararlo porque los medios dicen tanto 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 y una mentira repetida se convierte en verdad en primer lugar lo hemos dicho nosotros con toda la sinceridad y la claridad y la contundencia del caso hablar de modelo venezolano no es hablar de un futuro aquí en Colombia sino es hablar del presente el que representa el modelo venezolano muchachos muchachas es los últimos ocho gobiernos que hemos tenido en serio ya hablamos del modelo económico es el modelo igualito el modelo calcado modelo calcado modelo económico y aquí los que han estudiado saben que la economía determina la política el resto es no es el modelo económico el que todavía persiste hoy si quien nos va a decir lo contrario eso es la realidad eso no es ideológico es la verdad es el mismo modelo a punta de petróleo el barril de petróleo si el barril de petróleo está en buen precio vamos bien si está en mal precio vamos mal y lastimosamente la bonanza petrolera no la aprovecharon ni Uribe ni Juan Manuel Santos de poder cambiar la matriz de poder invertir en la sociedad de poder hacer universidades nos la pasamos haciendo batallones en universidades que lástima desperdiciamos realmente la bonanza petrolera entonces el modelo venezolano ya está lo que nosotros estamos diciendo ah bueno eso y el modelo también político venezolano es que el que habló aquí de reelección aquí en Colombia ¿quién fue el primero? Uribe ah bueno ¿quién fue el modelo primero en hablar de reelección? al mismo momento que estaba hablando reelección Chávez allá aquí estaba hablando Uribe de reelección iba para la tercera fue que la corte no lo dejó ¿quién sabe? es más ¿quién sabe? si ahorita llegando Duque su sueño edílico su sueño mojado es volver a hablar de reelección es en serio es un tema latente hoy estamos hablando de Iván Duque que dice que va a haber una sola corte ¿cierto? una sola corte ¿eso es modelo de qué? dictatura claro eso es el modelo de qué están hablando eso es cerrar ¿cierto? eso es violentar el tercer poder de cualquier república que es el sistema judicial ¿quién es el que está proponiendo el modelo venezolano muchachos? ¿no? está diciendo que hay que reducir los congresistas a 100 congresistas que es una movida por supuesto muy popular el congreso completamente es prestigiado y te dice vamos a reducir 100 porque son corruptos todos pues obviamente toda la población eso sí es populismo ¿no? eso sí es populismo todo el mundo te aplaude ¿no? pero eso también ¿qué es? también es violentar el sistema de poderes dentro de una república pues la república son los sistemas diferenciados de poderes ¿sí o no? y segundo cuando llegue Gustavo Petro ¿qué es lo que va a hacer? pues ya lo demostramos en Bogotá hablamos ahorita del tema de la expropiación entonces ¿qué es que Petro va a expropiar? dígame en Bogotá ¿cuándo expropiamos? dígame una cosa que hayamos expropiado una sola cosa que le hayamos quitado una chaza a alguno de los vendedores que le hayamos quitado a la casa no, nunca nunca el que ha expropiado ha sido Peñalosa que pertenece al mismo modelo de ellos que defienden ayer ayer en el debate de Bogotá así vieron como Iván Duque y Germán Marga Lleras defendieron la ultranza a Peñalosa ¿cierto? y no son capaces tampoco de decirlo díganlo de frente que Peñalosa está caído en Bogotá ¿cierto? que está gobernando que nos devolvió como ciudad asuman que ustedes apoyan que sus bancadas de Centro Democrático y Cambio Radical son los que más apoyan a Peñalosa y que les pasan absolutamente todo ciegamente asúmanlo que ese sí es hablar ¿cuándo Peñalosa expropió algo? ¿cuándo quitó algo? no, nada es que nosotros no tenemos solamente que decirlo es que ya lo mostramos muchachos ya lo mostramos ya lo evidenciamos ¿cierto? de eso es lo que estamos hablando entonces claro aquí si hay unos que tienen miedo y eso hay que decirlo ¿quiénes tienen miedo aquí en Colombia con que llegue Gustavo Peñalosa a la presidencia? Uribe a más allá de Uribe porque nosotros hemos dicho con Uribe miren ¿sabe qué queremos con Uribe y nosotros? con Uribe nosotros no queremos que se vaya para la cárcel se los voy a decir así en serio ¿sabe qué queremos nosotros? que pase con Uribe que se someta a la jurisdicción especial para la paz que nos cuente venga, hablemos porque es que nosotros no queremos perpetuar el odio en el país muchachos eso no tiene sentido ya es el momento suficiente estamos en el siglo XXI vamos más allá el tema de la economía naranja bueno, discutámoslo bien eso es una propuesta de país vamos a ver que viene está bien ¿cierto? pero no nos quedemos atascados ahí atrás en la guerra y que la falta bueno muchachos la FAL ya han puesto presidenta en los últimos 20 años ya está bien ¿sí o no? pusieron a Pastrana pusieron a Oribe pusieron a Santos el debate de las FAL los pone ¿por qué? porque ellos viven de hablar de las FARC ¿sí o no? ya está bien ya las FARC ya no son grupo armado por fin salimos de ese problema claro hay un coletazo de la guerra obvio superar 60 años de conflicto no es que tú te levantes al otro y ahora la corteina y uy sí el país perfecto obviamente que no no somos ingenuos hay un coletazo del conflicto y todavía lo estamos viviendo sobre todo en las regiones más cómodos en las regiones siguen matando a los líderes ¿cierto? y eso es por parte y parte acá no hay muerto bueno ni malo como Álvaro Uribe lo mencionó hace dos semanas en un Twitter donde dice hay muertos buenos y muertos malos ui gravísimo gravísimo pero ojo nosotros no queremos que Uribe se pudiera una cárcel por Dios yo no yo no yo quiero que nos colabore a construir un país ayudemos a construir un país de eso se trata acá ¿sí o no? entonces lo que nosotros estamos hablando es vea el modelo venezolano ya está nosotros queremos salir del modelo venezolano más democrático ¿sí? con garantías a la oposición un modelo económico diferente un modelo económico de cara al siglo XXI que privilegia el saber la democracia del saber y el modelo agroindustrial como lo mencioné en la primera parte entonces ¿quiénes son los que tienen miedo? pues los corruptos ellos son los que tienen miedo si es que eso tiene nombre propio ¿quiénes son los que tienen miedo de que llegue Gustavo Peto a la presidencia? los corruptos y los que han vivido el estado porque han secuestrado el estado para ellos para su familia y sus amigos ellos sí son los que tienen miedo con Gustavo Petro porque Gustavo Petro va a llegar al estado colombiano al gobierno nacional ¿a qué? a ser un país democrático donde quepamos todos los apellidos donde quepa la mayoría de los colombianos y colombianas como lo hicimos aquí en Bogotá lo que no le mire lo que no le perdonan a Gustavo Petro esa élite mafiosa de siempre que cuando llegó Petro a la alcaldía no trabajó con ellos les quitó los negocios eso fue lo que hizo Gustavo Petro y eso no se lo quieren perdonar y no se lo van a perdonar los terratenientes los grandes terratenientes hacendados obviamente que tienes miedo porque es que aquí se ha que hacer una reforma rural pero no en el sentido clásico es más mire hablar de reforma rural eso es un tema no es de izquierda ni siquiera eso es un tema liberal de modernización cualquier país decente Japón por ejemplo Japón es socialista comunista nunca es una reforma rural Estados Unidos es una reforma rural esto no es de socialismo ni comunismo es algo básico para modernizar el país lo venía diciendo Pumarejo Alfonso López Pumarejo entonces hay que desmitificar muchachos y yo sé que este es un espacio para poder hablar de eso porque si venimos a repetir lo que es el caracol RCN pues déjenme decirle que el debate se pone muy minimalista y no profundizamos muchas gracias vale el espacio para la réplica si yo por favor intentemos si hay temores que son reales hay temores que son reales y que no es un invento ni Uribe ustedes hablan de de respetar la intimidad del otro pero ya se metió con los sueños mojados de Uribe y una cosa y la otra y esa es la forma de debatir en este escenario cuando yo estoy diciendo seamos realistas ustedes sufren de lo que se llama el síndrome de Adán y que se creen en los primeros de su especie y hablan de la historia simplemente para buscar cómo alimentar el descontento el resentimiento y el odio de clases pero hacia futuro no están proponiendo absolutamente nada gobernaron esta ciudad durante 12 años y cuáles fueron los grandes avances de Bogotá en este tiempo tildan los apellidos pero tuvieron a Samuel Moreno Rojas como alcalde de Bogotá y uno de los más corruptos en la historia reciente de la ciudad hablan de tantas cosas Petro necesitaba prometió construir no sé cuántos colegios públicos y cuántos construyó verdaderamente cero se necesitan 40 colegios públicos en Bogotá para poder verdaderamente tener la jornada única escolar que es un propósito y un objetivo que tiene Iván Duque para la presidencia pero si en los últimos años no han avanzado ¿cómo quieren que lo hagamos ahora? conocemos de la historia hoy lo que tenemos esta democracia imperfecta restringida limitada no fallida gracias a la defensa de grandes hombres y mujeres que han construido este país hoy tenemos una sociedad que medianamente funciona ¿y cuál es la alternativa? en lugar de perfeccionar el modelo de construir sobre lo construido nos quieren llevar a borrar lo que tenemos de un plumazo como lo hicieron en Venezuela y existe un temor real porque los millones de venezolanos que están migrando ese éxodo y esa tragedia no nos la hemos inventado nosotros sino son ustedes comparar a Chávez con un Uribe cuando Uribe le dijo a la corte constitucional no señor usted entrega el poder y lo entregó como un demócrata es una falta de respeto verdaderamente el apoyo que se le ha dado al sector productivo aquí existe economía existe trabajo si muchos tenemos que trabajar para estudiar pero existe esa posibilidad si prefieren ir a revolcar las canecas en Venezuela háganlo porque ese es el destino que nos merecemos si no somos capaces de ver más allá de nuestros prejuicios nuestros odios y nuestros sesgos que todos los tenemos y por eso cuando les hablo de Colombia pirata usted tiene el parche en un ojo yo lo tengo en otro pero por lo menos démosle a estos jóvenes la posibilidad de a que asuman y construyan su propio destino y su propio futuro y que construyamos el país que queremos alguna vez hablando con un cubano me decía no pero es que el capitalismo lleva siglos de desarrollo mientras que el socialismo no lo hemos dejado despegar es un modelo fallido falló en el año 90 con la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín queremos recuperar ese modelo vayan a ver pero hoy se jactan de la tecnología y esa tecnología ha sido producto del capitalismo de la revolución científica y tecnológica que se ha logrado gracias a que se premia el mérito y no a que en nombre de un odio de clases y un resentimiento nos quieren igualar por lo bajo entonces yo les vengo a hacer simplemente este llamado que cojamos argumentos nos dice David es que vamos a renunciar a las rentas del petróleo porque hay que diversificar la economía y para ponerle un poco más de delicadeza hay que cambiar la estructura no sé qué cosas pero si no es con los dineros del petróleo de dónde van a salir la plata si es que ellos se encargan de asfixiar al sector productivo porque quieren ordeñar y comer carne de la misma vaca y eso es imposible entonces o le apostamos al sector productivo o le apostamos a las rentas petroleras que efectivamente esa bonanza petrolera tiene que ser invertida pero que viene haciendo Santos con la bonanza petrolera durante 8 años apoyada por una coalición de centro izquierda que en nombre de la paz despilfarraron más de 60 billones de pesos de bonanza petrolera y se está perdiendo porque hasta la paz se la roban en Colombia y se están robando los proyectos de la paz van 4 minutos y en esa medida entonces seamos coherentes y digamos cuál va a ser el modelo de desarrollo hacia dónde llevamos nuestro barco si no queremos un barco queremos un submarino porque queremos una estructura cada vez más integrada con la sociedad pues construyamosla entre todos pero entre todos porque tiene que caber usted y tengo que caber yo pero yo por eso empiezo a hablar de consensos y usted termina hablando de división y de odio de clases ahí es donde no nos podemos encontrar porque tenemos que caber todos yo a un exiliado cubano le decía yo le tengo pánico a que un hombre de izquierda llegue al poder en Colombia un temor y no creo que sea un temor infundado sino tenemos la experiencia de Venezuela y ya con eso termino profesor y él me decía tranquilo José Jaime que desde que se respete una regla de oro fundamental que son los derechos humanos no importa quién sea el gobernante de turno pero desde que se respete esa regla y no vamos a entrar en el debate si sus presidentes o los míos han respetado pero en general desde que se respete esa regla de oro podemos tener democracia pero cuando nos desconocieron el resultado en el plebiscito nos patearon el tablero nos sentamos los dos la vida a jugar acá ajedrez y ve que yo estoy ganando la partida y su solución es patearme el tablero como quiere que yo me vuelva a sentar con usted a jugar ajedrez si es que estamos en un juego legítimo la búsqueda del poder la visión del país la ideología pero respetemos la regla de juego que va a pasar ahora con Santrich como no se les dio licencia para seguir traqueteando entonces me van a patear el tablero entonces vemos y salen todos a decir es que la perfidia del gobierno la traición la traición es que no los dejaron seguir traqueteando en Colombia y por eso ahora me van a patear el tablero nadie está por encima de la ley ni el procurador ni Gustavo Petro ni Álvaro Uribe Vélez ni Santos ni Iván Cepeda nadie y lamentablemente Petro se siente por encima de la ley porque se aferró a su cargo no se dejó destituir si en esa medida quiere porque él está por encima de la ley no hizo un consenso sobre el voto en la ciudadanía sino que lo impuso el consejo le dijo que no el consejo distrital y lo terminó expidiendo por decreto incurriendo en una falta incluso disciplinaria ese es el talante si eso es lo que ustedes quieren bienvenidos ahora si vamos a dar paso a las preguntas uno mucho gusto soy Gerard Bermuda soy periodista freelance mi pregunta es para José Jaime ya que hablas tanto sobre Venezuela sobre respeto a la ley sobre legitimidad de acciones respeto de 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 los parámetros estatales te quería preguntar eso donde encaja dentro de hace unos años cuando te entrevisté a propósito de Lorenza Le aquel joven venezolano que se probó que estaba haciendo un plan aquí en la escuela de guerra medio infiltrado que fue aliado tuyo que fue cercano a ti que tú mismo dijiste de esa novedad Lorenza Le que yo conozco dime de qué manera puedo yo confiar en ese criterio que tú vienes acá a representar a plantear si hace unos años estábamos a portas de una acción ilegal dentro del derecho internacional dentro de todos los protocolos o convenios de las relaciones internacionales de un país como es Colombia y que y que y que han asumido como una bandera no sé con qué fin ya que está por encima cualquier tipo de consideración a propósito de Venezuela que de la política entre gracias pregunta uno pregunta dos bueno buenos días soy Alejandro Rodríguez soy estudiante aquí en el tercer semestre mi pregunta es para el doctor del centro democrático siguiendo la analogía del barco de las velas él decía que el barco se moviliza por medio del motor de las velas que es como el que empuja el barco pero para que eso funcione debe tener trabajadores que es a mi parecer para mí los trabajadores inician desde la base fundamental de la sociedad que para mí son los campesinos porque sin campesinos no hay papa no hay yuca no hay comida ya sabemos la propuesta algo industrial que tiene Petro de darle tierras a los campesinos que han sido desplazados por la violencia de Colombia ¿qué pasa cuando un campesino es desplazado? viene a la gran ciudad y ¿qué pasa? empieza a delinquir a robar porque no sabe qué más hacer mi pregunta como tal es esta ¿qué propuesta tiene Iván Duque para darle otra vez la importancia que se le debía dar al campesino y quitar ese estereotipo social de pobreza y de inmigración que tiene? Pregunta 3 Bueno, mi nombre es Miriam Milán Duyro soy del tercer semestre de comunicación social mi pregunta está hacia el nombre José y pues usted acaba de decir que la base que la primera base es la educación y por qué en un debate dijo que pretendía poner a trabajar a las niñas embarazadas y cuando petró la educación o sea no necesito esa contradicción de ponerlas a trabajar y no pensar en el futuro de ellas pregunta 4 la política es el arte de hacer consensos y que estamos en juego dos modelos de país tenemos en la mesa dos modelos de país en este momento si gana Gustavo Petro ¿cuál es la propuesta de ustedes como oposición para aportar al programa de Gustavo Petro no solamente hacer una oposición con un santo dipujante sino también aportar como el consenso que usted defiende en el caso de que cambiando se proben en las primeras decisiones 5 y bueno primero es un consejo que nosotros quisieramos de red de Nicaragua porque el tema de la violencia está un poco contradictorio respecto a la coherencia también nos habla de tener muchos puntos de vista pero solo habla de izquierda y derecho y lucha de clases que lo escuché para ti no al compañero y mi pregunta realmente iba a por qué en vez de no fijarnos en Venezuela miramos más la Guajira miramos más el Chocó miramos más Urabá miramos más el Pacífico colombiano ¿qué propuestas sirió para que eso mejore en Colombia y no hablar de la capital que no se vuelva como Caracas sino que la periferia colombiana vuelva a coger riqueza como país 6 si señor porque no pensar un poco más en la articulación aprovechando de la extracción de los recursos naturales y seguir como se llama reemplazarlos por esta economía naranja y así también pensar en una baja de impuestos pues ya que este está llenando esos vacíos podría pensar en eso porque no piensa en eso para el representante de Decentes yo quisiera que me explicara ¿cómo puedo yo confiar en un candidato que tiene como ejemplos la administración de Bogotá pero en salud o por ejemplo en la EPS Capital Salud le entregó con más de 500 mil millones de pérdidas no pudo entregar el pabellón de Kennedy de urgencias dudo en abandono completamente o que por decir algo en seguridad por una supuesta política social no intervino el prompt y antes se formó un foco de delincuencia ¿cómo pretende que yo pueda confiar en un candidato que en tu alcaldía no pudo solucionar de manera efectiva estos dos puntos? Bueno mi nombre es Tiran y Valencia soy el excesor de comunicación mi pregunta es para David Bueno tengo entendido que Petro estuvo como alcalde de Bogotá tenía unas propuestas sobre el metro sobre el transmilenio mi pregunta es si él como alcalde que fue acá no desarrolló nada sobre el metro no hizo nada para que eso saliera adelante por decirlo así él quería implementar el metro subterráneo y no pudo ¿cómo como presidente lo podrá implementar? ¿qué número es? la 8 por favor 8 9 buenos días soy el doctor Calderón de este semestre mi pregunta es bueno Iván Duque habla de hay que reducirle los impuestos a las empresas para que generen empleo teniendo en cuenta esto bueno hay que decir que eso no asegura que las empresas generen ese empleo ¿por qué? porque también hay una automatización de los empleos entonces ya se ha reducido cada vez más esa brecha entre la actualización de generar empleo las máquinas están reemplazando a las personas entonces ¿cómo Iván Duque podría obligar a las empresas a a generar empleo o si lo piensa hacer? y una para David es hablamos de de todos los programas de educación de la democratización también pero entonces mi pregunta es Petro de donde tiene pensado sacar el dinero para todas estas propuestas que se están haciendo porque son diferentes hay muchas propuestas que necesitan de un gran capital para poderlas hacer no solamente de de partes del Senado para aceptarlas pero porque hay otros modos de hacer las propuestas 10 10 compañero buenos días yo soy Félix Carrillo Hinojosa yo soy periodista pero estoy haciendo homologación acá en la universidad y quiero hacer la siguiente reflexión antes de lanzar mi pregunta infortunadamente el tema político ha llevado a los diferentes candidatos a plantear unas visiones de cómo hacer un país cómo construir un país cómo refundar un país en un tiempo pasado nos habló Uribe de la seguridad democrática esa fue su bandera y las consecuencias de esa seguridad democrática fueron nefastas luego aparece Santos el tema de la locomotora y la locomotora se quedó a mitad de camino lo más recatable que tiene Santos es el proceso de paz que es un acuerdo entre las partes que hay errores y aciertos que no se puede entrar a desmitificar o a mitificar el acuerdo el acuerdo hay que respetarlo porque es un encuentro de dos partes es un conflicto de más de 60 años pero ahora viene el señor Duque y nos dice el barco y la reflexión que yo hago respetuosa es ni somos locomotora ni somos barco sino somos una Colombia humana una gente de carne y hueso con los miles de problemas que hay entonces la pregunta es primero si el país tiene claro una para José y una para David si el país tiene claro que a Duque en este momento la mayoría de quienes lo rodean son malas compañías y tienen unos antecedentes malos como nos garantiza usted como representante y cercano a Duque que él no va a proceder por las malas mallas de la mayoría de su compañía esa es la primera pregunta la segunda se habla de la soberbia de Petro pero resulta que el alter ego de los políticos casi que sin excepción siempre conducen a estar por encima del constituyente primario de la gente que los elige y por eso nosotros somos sometidos nosotros somos unas voces que no contamos y la mayoría de nuestros representantes y senadores no hacen bien la tarea sino que se cumplían en el poder y se hacen allí siempre en el poder y eso es dictadura entonces mi reflexión es la siguiente ¿cómo hablarle David? ¿cómo hablarle a un hombre que está planteando un discurso de humanización de la política de humanización de los comportamientos sociales del país para convertir a esto en una Colombia humana? ¿cómo hablarle a Petro para que él deje de ser mirado como el hombre ególatra y soberbo que se dice que es? esa es la pregunta a mí muchas gracias gracias a ustedes 11 buenos días primero agradecerles por la ponencia que acabamos de realizar mi pregunta va dirigida a David cuando cuando uno lee la propuesta de la Colombia humana hay un montón de promesas que bueno podrían verse muy chéveres y muy interesantes por lo menos el tema de la educación universal primar el medio ambiente y las energías renovables como con el tema de los paneles solares hacer de la industria la primera economía del país y mi pregunta sería ¿cómo se hace esto? teniendo en cuenta que ser pilo paga está quebrado teniendo en cuenta que Petro promete pagar la deuda del ICTEX a las personas que la tengan en vigencia cuando no entre a la candidatura teniendo en cuenta que según un artículo de la revista se manda un solo panel solar vale 70 millones de pesos teniendo en cuenta también que según un documental del 4 de marzo de 2013 que se llama Loro Verde que se hace en Chile afirma que por lo menos aquí cuando ustedes nos dan un aguacate de forma publicitaria el aguacate es un gran producto sin embargo el gasto de agua que hace es tan grande que el documental muestra como Chile casi que va quebrando con la economía en base al Oro Verde teniendo en cuenta que Gustavo Petro no tiene apoyo legislativo en el legislativo tiene a la bancada del Centro Democrático y Cambio Radical casi toda y los otros sectores no lo apoyan tanto digamos teniendo en cuenta que el 50% de los ingresos de la nación es petróleo y él quiere salir de la economía extractivista y minera entonces hasta donde ese discurso no se considera populista y hasta donde eso es complementando la pregunta de David esto resulta viable listo pregunta 12 bueno primero buenos días mi nombre es Julián Esteban Ardila soy de tercer semestre y pues mi pregunta es para David tomando un poco lo que dijo Miguel Ángel lo que dijo David como es o sea la seguridad como podemos ir como es viable quitar el fracking que es un gran ingreso que nos da el petróleo al país de un momento para otro y reemplazarlo con agricultura que este proceso pues es un proceso muy largo esto como se podría hacer dentro de cuatro años de cuatro años que es lo que dura pues la presidencia y aparte de eso pues también lo que toma la parte pues educativa proponer que la educación sea gratis eso de donde se va a sacar todo ese dinero también aparte pues confiando que el señor pues con mucho respeto el señor Petro perteneció al pues al M19 como se podría confiar en esa persona y como esas propuestas podrían ser viables como podríamos llegar a eso dentro de cuatro años esa es mi pregunta el tema de salud que son las preguntas puntuales salud y el tema del metro en salud nosotros estando en la Bogotá humana reducimos todos los índices de mortalidad y de morbilidad por ejemplo al final de nuestro gobierno no se nos murió ni un solo niño por temas de nutrición al final de nuestro gobierno no se nos murió ninguna sola madre gestante ¿sí? ni el gestante y todo el proceso de embarazo etcétera en nuestro en nuestro gobierno nosotros llevamos todo lo que fue la salud preventiva la casa saludos hogar que muchas de esas que ya hicimos en Bogotá y que lo probamos hoy lo planeamos como Colombia Humana y es más yo he escuchado a otros candidatos por ejemplo el mismo Iván Duque Fajardo de la calle hablar de lo que la necesidad de llevar el programa saludos hogar que es llevar médicos y enfermeros profesionales al hogar como una manera de prevención que nos permite evitar el proceso aumentado de las enfermedades crónicas determinar en su momento a tiempo las enfermedades que pueden ser crónicas de alto costo podemos reducir todo ese tipo de enfermedades para el tema que eso va con el tema del Bronx nosotros comprendemos el tema de seguridad de una perspectiva muy diferente nosotros hablamos de seguridad humana no hablamos netamente de una seguridad punitiva para nosotros en el Bronx no era un tema simplemente recuperar un espacio público eso ya lo había hecho Peñalosa cuando intervino el cartucho que lo que hizo fue se metió al cartucho limpió literalmente sacó a los habitantes de calle de ahí que fue se formó después el Bronx es un parque muy bonito el parque del tercer milenio para ellos para Peñalosa para Germán Vargas Lleras y para Duque la concepción de seguridad es una concepción de cuidado de instituciones cuidado de la calle y no solamente eso para nosotros la seguridad es una visión de una seguridad integral nosotros no queremos rescatar por ejemplo el tema del Bronx nunca quisimos rescatar unos edificios ya podridos queríamos rescatar a las personas que estaban adentro y quisimos metimos un jardín infantil dentro del Bronx para que los niños y las niñas los hijos de las mujeres en ejercicio de prostitución de los habitantes de calle de los drogodependientes pudieran tener un lugar donde quedarse un espacio diferente durísimo durísimo pero nos metimos con un jardín infantil pusimos el CAMAR los centros de atención para drogodependientes que no se lo inventó Petro es que nos dijeron improvisa porque es que esa fue la siempre cual improvisar esa vaina ya está en Europa hace mucho se ha venido implementando que es mitigación del daño para personas altamente dependientes de la droga que eso es un tema científico eso es un tema político de una persona que mete bazuco que el bazuco lo peor con la heroína realmente el tema de la droga el bazuco que te acaba ¿sí? ¿tú cómo generas una política de mitigación del daño y del consumo? es preferible dar medicamentos en base de marihuana por ejemplo ¿cierto? para que controle la ansiedad y deje de estarse metiendo bazuco e inyectándose eso es mitigación algunos dicen que eso es la despenalización de la droga no, eso no es así eso es un tema medicinal ¿no? y eso se ha probado en todas partes del mundo en los países más desarrollados ¿qué es lo que hicimos? le dimos una oportunidad a los drogodependientes también también por supuesto con una perspectiva de que el que consume droga también hay un tema de libertad detrás ¿no? hay un tema de libertad y no vamos a violentar las libertades tratando de sacar a los muchachos y a las muchachas de su dependencia aljíbal porque es que el tema de las drogas hay que plantearlo en diferentes maneras el que consume el productor y el que comercializa el que consume es un tema hay que asumirlo desde una perspectiva de salubridad pública no es un delincuente es una persona que puede estar enferma y nosotros como la tratamos el tema del productor que es el campesino ¿cierto? que a veces se ve abocado a cultivar plantas para uso de sustancias psicoactivas por necesidad porque no tenemos oportunidad en el campo 70% de los campesinos son pobres vienen por debajo de la línea de la pobreza pero tercero claro hay que atacar al que comercializa al jíbaro al de la cadena del narcotráfico por supuesto que hay que atacarlo a los ayayines que hablaban en el Bronx nosotros cogimos ayayines pero ojo nosotros nuestra política no es simplemente recuperar un espacio y ponerlo limpio y bonito claro que hace parte pero vamos a hallar eso que hizo Peñalosa metió en el Bronx metió al Esmad del Bronx yo no tuve habitantes de calle o por todos lados barrios donde antes no había habitantes de calle hoy están o están en el puente de la sexta porque no recuperaste la vida que es importante la vida de aquellos que están ahí por diferentes factores y nosotros no somos quien para juzgar porque llega una persona a consumir y porque consume lo que consume nosotros queremos es recuperar la vida de esa persona entonces mira que son modelos diferentes y de eso se trata entonces eso tiene que ver con la política de salud del distrito salud a su hogar cuidado de primera infancia el cuidado de la madre fortalecimiento nosotros le metimos billete al San Juan de Dios la alcanzamos a inaugurar en una de las sedes y es una propuesta de Colombia Humana de Gustavo Petro vamos a reinaugurar el San Juan de Dios y colocarlo como un hospital de cuarto nivel esa es una propuesta real haya olvidado el hospital más histórico que tenemos se haya olvidado a su suerte nosotros lo queremos recuperar claro una perspectiva de fortalecimiento de lo público vamos a eliminar las EPS vamos a eliminar y no por un tema ideológico es un tema financiero es un tema financiero cuánta plata no se queda en la intermediación de la EPS porque es que la EPS lo que hace es afiliación y con esa plata la meto en los hospitales en las EPS en las entidades que prestan el servicio no quitemos la EPS como intermediadora cuánta plata no nos vamos a ahorrar ahí y canalicemos la plata directamente a hospitales públicos y a clínicas privadas cierto eso no se va a quitar el tema de las clínicas y las EPS eso es el servicio como tal que tenemos que fortalecer no la intermediación entonces un poco eso el tema del metro voy ya redondeando el tema del metro mira dicen que es que nosotros no pudimos hacer el metro bueno hacer un metro no lo haces de la noche a la mañana eso no es así como cualquier tipo de obra con Bogotá humana adelantamos el metro hasta donde más se pudo hasta donde nos correspondía a nosotros que fue los estudios de prefectibilidad los estudios de tercer nivel que eso ya es cuando meten la máquina hasta el fondo miran el estudio del suelo y prefectibilidad para nosotros decir cuesta esto esos estudios están en este momento del metro subterráneo los estudios de prefectibilidad ya listico ya listico para contratar que eso es lo que no tiene el metro elevado de Enrique Peñalosa el metro elevado de Enrique Peñalosa tiene una plata que la aprobaron en el distrito con un copo de dudamiento cierto pero sin estudios reales miren muchachos eso es peligrosísimo ya que lo tocamos porque nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto va a costar el metro elevado no lo sabemos si tú no sabes cuál es el estudio real cierto y cuánto te cuesta realmente tú tienes una plata ahí pero esa plata se te puede ir eso pasa con Reficar es que el tema Reficar fueron los sobrecostos que se alcanzaron a quintuplicar quintuplicar perdón una cosa de 7 billones nos terminó costando 28 billones de pesos porque no hubo un ejercicio netamente de planeación y nos dicen que Peñalosa es el gerente ¿cuál gerente? y segundo nosotros tuvimos el metro hasta donde pudo hacer el distrito hablamos con las entidades financieras las entidades multinacionales que nos van a prestar el billete todo le dijimos a Santos Santos ahora pongo a su parte porque eso es cofinanciado con el gobierno nacional si no estoy mal es 60-40% 60 gobierno nacional 40 no sé si esas son las cifras de alguien me pueden corregir 70-30 gracias Santos es su parte como cualquiera esto también le toca a Peñalosa a cualquiera y Santos nos entregó un cheque completamente chimbo para la foto porque el santo es más oportunista que hay y al final véalo gracias ¿cierto? y que es lo que hizo Peñalosa porque no se había firmado eso entonces ya devolvió con un metro elevado que no se han vaciado a cierta para donde va y no solamente eso en términos de futuro un metro subterráneo tiene mejor impacto para la ciudad que un metro elevado en todo sentido en todo sentido el metro subterráneo en nosotros era más grande más cómodo ¿cierto? con menor impacto de ciudad hacia afuera hoy no se está haciendo un metro elevado en ninguna parte del mundo es más en algunos lugares en Estados Unidos por ejemplo los metros elevados lo están volviendo corredores peatonares ecológicos ¿cierto? Peñalosa en su momento criticaba nuestro elevado y hoy sí lo va a hacer ¿no? ¿por qué? porque nuestra propuesta de movilidad es una propuesta multimodal multimodal no es simplemente el transporte el bus ¿cierto? el transmilenio sino peatonal bicicleta el metro cable que va a inaugurar Peñalosa lo hicimos nosotros lo empezamos a construir nosotros que es el lo llaman el metro cable ¿listo? yo era con que vamos a financiar todo que esas son varias preguntas que las hicieron la esencia principal del financiamiento de los ingresos que va a tener el Estado tiene que ver con una reforma tributiva estructural en primer lugar una reforma tributaria que te invierta ahorita lo que se está haciendo hasta ahora las reformas tributarias en el país desde Pastrana pasando por Uribe pasando por Juan Manuel Santos son reformas tributarias regresivas que llaman los economistas ¿y qué significa regresivo? que al final tú estás aplicando el mismo impuesto para todo el mundo que es en el fondo IVA las reformas tributarias en el país son aumento del IVA esa es la reforma tributaria y cuando tú aumentas el IVA y aumentas a todos los productos el que más se termina clavando son los que tienen menor capacidad adquisitiva ¿qué es lo que hablamos nosotros? reformas tributarias progresivas ¿qué significa eso? en términos coloquiales paga más el que tiene más así de sencillo que en un sistema social de derecho es una medida completamente basada en el principio de solidaridad de cualquier Estado para eso es que vamos a hacer una medida unos impuestos progresivos el tema de los impuestos muchachos no es tersemano ¿sí? que eso es lo que dice Soreto Vargas y Duque es hay que bajar los impuestos de las empresas nosotros decimos que eso es populismo empresarial obviamente un empresario te escucha eso de una uy sí ¿dónde le firmo? no ojo así que hay que bajar los impuestos a las empresas el tema de los impuestos es ¿dónde aplicamos los impuestos y para qué? por ejemplo el tema de los impuestos a los grandes latifundios es una medida completamente estratégica si tú tienes un conjunto mil hectáreas como son las hectáreas de donde vive Álvaro Uribe Vélez ¿no? y tú tienes una mano de tierra ahí no sé si es para para el orgullo personal de que veo y todas estas tierras son mías pero si tú las estás produciendo si tú ni siquiera sabes cuánto cuestan esas tierras porque nosotros lo que tenemos en el país es un problema de catastro nosotros no sabemos hoy en día las tierras de quién son y cuánto cuestan y el tema del sistema de impuestos de las tierras eso está contemplado en el marco de la reforma rural integral del primer punto de los acuerdos de La Habana que es el catástro multipropósito catástro rural si tú metes el impuesto a esas tierras que son improductivas o las pones a producir o como dijimos antes o se las vende al Estado para que el Estado las distribuya en campesinos en pequeños propietarios en asociaciones de campesinos para que las pongan a producir todo el mundo gana todo el mundo gana y ahí vamos a generar mayores ingresos reducción de la deuda pública y eso cómo se hace reducción de la deuda con las entidades internacionales lo que es la deuda sí, la deuda internacional la revisión de la deuda como tal de toda la plata que hemos pagado por los préstamos que nos han hecho eso lo ha hecho también cualquier país decente de revisión una auditoría de la deuda lo hizo Rafael Correa en Ecuador y bajó también el tema de lo que tocaba pagar nosotros estamos pagando de nuestro PIB el 25% de PIB se va en pago de deuda eso es grandísimo grandísimo cómo hacemos para reducir eso pero especialmente es una reforma tributaria que no le pegue al ciudadano de a pie al destrato medio como dice el compañero sino a los grandes tenedores reducción por ejemplo de los impuestos a las multinacionales que lo ha hecho sobre todo Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santo a las detenciones que es lo que han hecho ellos reducirle a las grandes empresas con la intención de que si tú rebajas los impuestos el dueño de la empresa va a tener más billete para contratar más personas o para hacer más empresas eso es falso muchachos eso es falso eso es lo que nos han venido metiendo en los últimos 20 años y eso no lo digo yo lo dice el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz premio Nobel en el 2001 búsquenlo él dice eso se llama fundamentalismo de mercado de eso nos llevó a la crisis internacional de la economía en el 2008 creer que reducir los impuestos a las empresas es que el empresario por sí mismo va a generar más empresas y mayor empleo eso cuando está demostrado eso no está demostrado eso no está demostrado eso es ideología eso es ideología eso no es cierto nosotros estamos invirtiendo acá nosotros vamos a fortalecer la demanda y eso tiene que ver con un poco lo que estaba hablando de la economía informal no sé quién preguntó la economía informal miren la economía informal representa para el país el 55% de la economía grandísimo grandísimo cierto grandísimo entonces ¿cuáles son las medidas? no simplemente una política de formalización porque la formalización te la da simplemente si tú tienes mayores puestos de trabajo y eso poco a poco te lo dando la economía con inyección económica como lo vamos a hacer nosotros la sustitución del plan económico pero si podemos hacer una cosa que es fortalecer la economía popular nosotros estamos hablando por ejemplo del fortalecimiento de la banca pública que ya está ya hay un banco público que es el banco agrario ¿cómo es el banco agrario? lo ampliamos y le damos otra matiz ¿para qué? para que hay una banca pública que pueda competir en mercado en mercado con la banca privada y eso es muy bueno para la ciudadanía porque implicaría que se bajen las tasas de interés por ejemplo cierto un banco público que te pueda prestar con menores tasas de interés los que estamos en deudados hasta el cojote como la mayoría de la clase media estamos pagando hasta el 20% de la tasa de interés anual imagínense es muchísimo 28% anual grandísimo cierto yo estoy buscando que me compren una tarjeta y otra la compra de cartera porque estamos más embalados entonces eso una banca pública lo que te permite fortalecer es con bajos créditos con bajos créditos el acceso a personas que no están en el sistema bancario y financiero eso es dinamizar la economía muchachos yo que estudié economía la economía es el arte de la coordinación de la coordinación ¿qué significa coordinar? ¿dónde está la plata? y la plata ¿cómo la pones en disposición de la gente? del mercado de la economía etcétera nosotros ni te debía tener la plata guardada entonces ya mucha pregunta mucha pregunta ya termino entonces de que creo que hay una pregunta más política había un segundo tema de fracking que no no está implementado dentro de la unidad no, miren ese tema y allá va el modelo del país el modelo de nosotros es un modelo de aquí están las deudas del Fondo Nacional el modelo nuestro es un modelo transicional nosotros no estamos hablando de que llega Petro a la presidencia el 7 de agosto y el 8 de agosto ya cierra la llave el petróleo eso es irresponsable eso no se puede hacer ¿cierto? eso sería ingenuo no ayer Gustavo Petro lo dijo en el debate nuestro proceso nuestro proyecto económico de transición a un modelo diferente de economía dura 10 años claro va más allá de los 4 años pero es que lo que tú tienes que plantearte es eso tú haces una propuesta de Estado una propuesta de país no simplemente una propuesta de gobierno ojalá el que nos preceda se dé cuenta de los beneficios y de que en verdad debemos ir hacia allá todos y todas independientemente de nuestra perspectiva ideológica pero si es un modelo de transición a 10 años a 10 años donde paulativamente por supuesto sin cerrar la llave el petróleo de un momento a otro tú vas incentivando los otros niveles de la economía ayer y no es de poca monta cuando yo leí los diferentes gremios que estaban reunidos con Petro pues que no es de poca monta allá no solamente son para la foto no lo caricaturicemos espérate por favor cuando se está hablando con FENALCO con ASO Bancaria con la ANDI estamos mirando un proyecto de cómo fortalecemos esos sectores económicos que van más allá simplemente de la extracción del petróleo el tema del turismo es fundamental para Colombia entonces digamos que es un modelo que se está pensado muy seriamente que después lo podríamos hablar más en detalle de cómo hacer un modelo de transición que nos dura 10 años para salir de la dependencia del petróleo del carbón a una economía del siglo XXI que gira alrededor del saber y que gira alrededor de la agroindustria listo bueno muchas gracias bueno así como le dimos barra libre a David barra libre yo no sé si todos recuerdan esa situación que se presentó con un joven venezolano hace unos años un líder estudiantil había participado en varias protestas huelgas de hambre en Venezuela llegó a Colombia buscando apoyo para su causa para su lucha muchos lo rodeamos lo ayudamos le presentamos gente lo ayudamos con unos pesos para que se pudiera sostener aquí en Bogotá y de un momento a otro tendría que hacer un comentario previo yo por esos días llevaba varios años esperando una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de mi padre de quien les hablaba estaba esperando por violaciones al debido proceso llevaba 10 años la solicitud en el escritorio del secretario ejecutivo de la Comisión y no me contestaban nada y eran 10 años de cárcel para mi familia en ese caso cuando me encontré con Loren le dije oiga Loren yo quiero hacer una huelga de hambre ¿cómo es eso? porque evidentemente ahora todo el mundo se ríe y aprovecha el tema de Sandrich pero yo considero a ese personaje que esté en esa condición porque evidentemente pues tener que llegar a un nivel de protesta donde uno está dispuesto a inmolarse o a poner en riesgo su salud es muy delicado le dije Loren ¿cómo es eso? y ahí fue que me acerqué mucho a él Loren durante 16 días se encadenó conmigo al frente de la OEA en Bogotá pidiendo que se revisara el caso del general Uzcategui haciéndole esa solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se acaba la protesta y unos meses después la sorpresa de que estaban deportando a Loren porque acaban de salir unos videos donde él habla de armarse y de enfrentar a la dictadura por la vía armada y que tenía militares no solamente colombianos apoyándolo y una cantidad de cosas que ahí fue cuando tú me hiciste la entrevista y yo le decía ese es el Loren que yo no conocí porque yo conocía al Gandhi el que estaba dispuesto a inmolarse y hacer una huelga de hambre para defender su causa y me encontré con un Rambo en unos videos diciendo que se iba a armar y una cantidad de sandeces porque a la hora de la verdad no estaba a su alcance una posibilidad de esas y en realidad se fue terminó deportado lleva más de tres años en una cárcel lo tienen en el Sevín que es un edificio público de Venezuela cuatro pisos bajo tierra lo tienen con luz blanca todo el día le pone el aire acondicionado a toda y ni una sola cobijita porque son formas de tortura blanca donde está sufriendo por cuenta de ese error que cometió y es un error que tiene que pagar y que seguramente pagará muy caro y que yo me siento en deuda porque así como él se amarró conmigo a pedir por la libertad de mi papá no sé qué hacer no sé si encadenarme entonces para pedir la libertad de él pero ahora nos corresponde buscar alguna manera porque uno lo que está pidiendo es que él tenga un juicio justo y es ahí David donde yo quiero invitarlos a este debate es que yo me imagino yo veo a ese muchacho que es un líder estudiantil ahora lo pueden catalogar de derecha y me imagino ahí los jóvenes de izquierda décadas atrás sufriendo la misma persecución pero ahí es donde está la doble moral que el movimiento estudiantil en Colombia es de izquierda y por eso aquí me aguchean y de pronto algunos son hasta irrespetuosos porque lo son al catalogar mi pregunta de ridícula mi pregunta es tan legítima como la que usted quiera hacerme pero el movimiento estudiantil de izquierda que tiene una doble moral porque ahora están asesinando estudiantes venezolanos en Venezuela pero como es una dictadura de izquierda guardan silencio entonces yo en un foro la variante hago el mismo comentario y me dice hablemos de falsos positivos hablemos cuánta gente mató su papá bueno pues hablemos de eso si así lo quieren pero a mí no me vengan a tratar ni de asesino ni de irrespetarme porque yo reclamo el mismo respeto y las mismas garantías que pediría a todos y le pido al movimiento estudiantil que sea coherente y que hoy abogue por los estudiantes en Venezuela que están siendo perseguidos entonces esa es la situación con Lorenza Ley que sí que sí bueno pero pero entonces no 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 vamos ahora si quieres todo bien segundo Alejandro me pregunta sobre el tema del campesinado ahí me llamaba la atención que si ustedes ven el voto rural en Colombia es un voto muy conservador es un voto muy de derecha alguien podría decir desde la otra orilla claro es que son las estructuras patriarcales y se les sigue desde la iglesia adoctrinando una cantidad de cosas digan lo que quieran decir pero son campesinos que lo que están pidiendo es infraestructura que están pidiendo sistemas de riego que están pidiendo acceso al crédito que están pidiendo mejoramiento de vivienda y todas son cosas en las que está pensando Iván Duque y que plantea ojalá impulsar durante sus cuatro años de gobierno Lina me pregunta por la frase de Iván cuando decía que las niñas desocupadas eran las que terminaban en un embarazo adolescente en realidad es una frase sacada un poco de los cabellos ahora decir que es que el candidato está diciendo que el desocupes es lo que lleva a las niñas a embarazarse y efectivamente hay que ofrecerles oportunidades de empleo y educación los jóvenes en Colombia muchos carecen de un proyecto de vida y precisamente eso es lo que lleva a que muchos terminen en un embarazo temprano sin tener que satanizar eso porque un hijo es una bendición en cualquier circunstancia y por eso muchos nos oponemos al aborto y otra vez me dirán que soy retrógrado y una cantidad de cosas pero esa es la democracia y aquí estoy yo hay quienes abogan por los derechos de las mujeres a abortar yo abogo por el derecho de la criatura a nacer en las circunstancias que sea sin pretender ser invasivo porque es que eso es lo peligroso de la política que la política es intrusiva yo pararme y decir no al aborto y quitarle a una mujer la posibilidad de hacerlo si en sus cinco sentidos quiere hacerlo pues es invasivo y es intrusivo pero esa es la democracia y tenemos que llegar a un acuerdo donde la corte ha tratado de zanjar eso a partir de unas causales y esa es la democracia pero por favor no señalemos a uno o a otro entonces si tenemos que velar por los proyectos de los jóvenes en Colombia ya debemos de hablar tanto de educación y empecemos a hablar de conocimiento el conocimiento hoy está al alcance de un aparato de estos y hay muchas posibilidades nos gusta hablar mucho de la universidad pública pero el otro día en un debate en la UNAD alguien me decía mire pero es que la universidad a distancia no recibe el mismo presupuesto siendo universidad pública que la universidad presencial démosle herramientas es que hoy uno puede estudiar con los mejores profesores del mundo a un clic de distancia y desde la casa y las posibilidades son infinitas y yo por eso le creo a Iván Duque cuando habla de economía naranja y de ampliar esas posibilidades pero siendo realistas ¿acaso hoy en Cuba un joven puede hacer lo mismo con el modelo fallido que hay una cantidad de beneficios y si se trata profesor de reconocer las bondades del otro por supuesto que yo me quiero contagiar del afán que tiene Andrés y los progresistas por mejorar la calidad de vida de la gente porque esa es la política y estoy seguro que Gustavo Petro va a sacar más de los 3 billones de votos históricos de la izquierda bueno hablamos de la oposición en caso de que Petro gane pues obviamente nos corresponde asumir ese rol entonces le dice la oposición recuerden que la última reforma que hubo establecido que el segundo en votación en la campaña presidencial va a ser senador es decir que o vamos a tener a Gustavo Petro de senador o vamos a tener a Iván Duque de senador o vamos a tener a cualquiera de los otros candidatos porque no hay que subestimarlo entonces la pregunta sobre la oposición pues en ese caso Iván Duque sería el líder de nuestra oposición y tenga la certeza que va a ser una oposición reflexiva de acompañar de acompañar de acompañar lo que se puede acompañar Iván Duque aprobó cuatro leyes en los últimos cuatro años un senador de oposición que logra pasar cuatro leyes en el congreso ya nos daremos cuenta David y yo que difícil es eso y por eso es un hombre de consensos que es lo que yo les he venido a compartir acá es un profesor universitario es abogado es padre de familia toca guitarra le gusta el fútbol y eso es lo que queremos porque finalmente muchos de nosotros nos podemos identificar y le gusta el ballenar bueno Nicolás me preguntaba sobre la guajira y la periferia que no nos concentremos tanto en Venezuela es cierto pero ahí tenemos una frontera de muchos kilómetros y ayer me decía alguien un estado fallido no tiene fronteras y lo que está pasando en Cúcuta es verdaderamente preocupante por la falta de empleo por la inseguridad y por tantas otras cosas por el contrabando por el narcotráfico y es que pensemos en eso nosotros lo que necesitamos es seguridad y trabajo y todo lo demás viene por añadidura la pregunta es ¿cómo llevamos a esas regiones del país seguridad y trabajo y presencia real del estado que no se mide en batallones también se mide en médicos en profesores en educadores y en todo lo demás pero si se necesita la policía y el ejército porque terminan siendo un poco esa columna vertebral del estado y del barco del cual les he hablado ¿qué pasa con el Chocó? el problema en el Chocó es de recursos es de plata cuando ha habido cojonadas de dinero que se han invertido allá no solamente recursos nacionales sino internacionales y no logramos superar la brecha de subdesarrollo que hay entre territorios y lo mismo sucede con la Guajira la solución está en resolver los problemas desde Bogotá ¿cómo hacemos para formar esos liderazgos regionales? para darles autonomía para darles competencias para no violar el principio de la neutralidad fiscal yo soy profesor de descentralización territorial y hacia allá tenemos que avanzar hacia la autonomía ellos tienen que ser dueños de su propio destino y el estado central está para garantizar unas condiciones mínimas de juego pero se necesita que cada territorio y que cada individuo asuma las riendas de su propio destino y eso es lo que algunos no nos quieren permitir porque ahora los padres de familia cada vez más restringidos en su voluntad y no pueden interferir con la educación religiosa de sus hijos y a mí me da pesar porque son los niños más vulnerables los que les quitan la cátedra de religión porque en un colegio público bajo el pretexto de que son un estado laico privan a ese niño de una educación religiosa y si los padres la quieren para su hijo porque están condenados a no recibirla en un colegio público entre tantas otras cosas entonces si está la periferia y si tenemos presente pero vamos a avanzar en ese tema a partir de una propuesta de descentralización y de desarrollo regional la economía naranja versus el petróleo ya David se dio y dijo es que el día siguiente no vamos a cerrar la llavecita del petróleo no la van a poder cerrar ni al día siguiente ni en los cuatro años de gobierno de Petro porque lo contrario ¿cómo van a financiar el estado durante ese cuatro años? mientras que logramos que el sector productivo despegue y seamos realistas si hay muchos empresarios en este momento la economía no está moviendo un centavo porque están a la espera de los resultados electorales porque son unas elecciones que generan mucha incertidumbre y no porque lo diga el centro democrático que son la caricatura del castrochavismo no, es porque efectivamente hay un temor infundado frente a las reformas que puede implementar Petro que termine asfixiando ese sector productivo Fernando me preguntaba sobre reducir los impuestos la automatización claro que reducir los impuestos si tiene que verse reflejado en un incremento del empleo porque el empresario usted le pregunta a un empresario cualquiera sea usted prefiere pagar impuestos o salarios y el empresario le contesta por supuesto que pago salarios porque eso finalmente va en beneficio de su propio proyecto productivo que el fenómeno de la automatización es una realidad entonces que vamos a hacer ojos ciegos a la tecnología y nos vamos a cerrar al mundo bajo el pretexto de que hay que garantizarle a cada persona su puesto de trabajo cuando ese no es el mundo de hoy las economías tienen que avanzar las personas se ubican el sector servicio requiere mano de obra presencial en gran medida y nosotros tenemos un gran potencial y desde la economía naranja que es esa economía que logra integrar perfectamente el tema de la tecnología con el talento humano con los derechos de propiedad con el intelecto con la genialidad siento yo que se puede lograr pero entonces si es un modelo diferente porque nosotros no podemos acabar con las rentas petroleras porque las necesitamos porque se necesita para seguir alimentando este sistema porque toda la industria de las economías y los fósiles limpios todavía es una institución en desarrollo o es que ya no hay carros de gasolina en el primer mundo o es que han logrado superar eso seguimos en esa en esa búsqueda y nosotros evidentemente tenemos mucho que hacer pero hay que ser realistas Félix me habla de las malas compañías de Duque es un hombre que ha mostrado independencia que ha mostrado carácter la verdad es que ustedes no se imaginan el juego sucio que tuvo dentro del partido centro democrático porque muchos lo veían como una línea liberal dentro del centro democrático como una línea moderada muchos pensarán que eso es debilidad que yo no lo creo así lo atacaban y decían que él había sido financiado por soros y por eso había estado en foros internacionales y que él está a favor del aborto y que es amigo de Juan Manuel Santos que porque trabajó con él y aún así en medio de ese ataque interno y ese fuego interno no llegó a radicalizarse jamás habló de hacer trizas el acuerdo porque esa era otra línea dentro del partido que incluso atacaba la posibilidad de Iván Duque y en esa medida siento que es un hombre independiente y seamos realistas no hay presidente alguno que se deje mandar de nadie porque es que el presidente aquí es un monarca y tiene tantas funciones recursos poder que aquí se hace lo que el presidente diga y nos vamos a ver enfrentados allá David a un congreso donde si uno no logra meterse en esa dinámica de buscar el aval del gobierno para que me aprueben el proyecto de ley pues el proyecto de ley cualquier iniciativa que nosotros propongamos va a fracasar entonces en esa medida Félix yo no le tengo miedo a eso nos gusta el sentido de la historia yo trabajé muchos años en el partido conservador me maravilla la figura de Álvaro Gómez Hurtado que es un mártir de esta orilla que ojalá tuvieran la oportunidad de leerlo precisamente para que tengan la mirada de un humanista de un hombre que hablaba sobre un acuerdo sobre lo fundamental sobre tantas otras cosas y así como hay grandes hombres con los cuales uno se siente identificado en la orilla en la que milita pues habrá otros que no yo me sentaba a discutir con los de las FARC en estas últimas elecciones David pero no con los cinco primeros que son los cabecillas condenados a muchos años por delitos atroces sino me sentaba ahora con los cinco últimos que son jóvenes como usted y como yo que a pesar de que tienen una mentalidad izquierda no justifican la violencia y a esos son los jóvenes que yo hubiera querido tener en el Congreso y no a Iván Márquez o a Santrich o a tantos otros que han generado dolor y que ellos son los que no dejan pasar la página si alguien se está tirando la paz en Colombia no es el centro democrático son las mismas FARC y el mismo gobierno que no ha sabido implementar y no ha habido transparencia y no ha habido resultados y no ha habido garantías y no ha habido respeto a las víctimas otro almuerzo bueno antes de terminar con la de Rubén Darío sobre el Bronx que era lo más fácil en el Bronx lo que hizo Petro seguir metiendo la basurita debajo del tapete como si nada sucediera y yo no sé si ustedes pasaban por la L y el simple hecho de pasar por una esquina era verdaderamente intimidador era a todo lo que estaba sucediendo allá desaparecían personas acababan con niños una cantidad de cosas entonces lo mejor es no hacer nada cómo solucionar el problema de fondo porque es que lo mejor es no hacer nada a ver dejar que el Bronx funcionara como la problemática está concentrada y ya yo estrato 6 o 5 ustedes aquí en la universidad no tienen que ver el habitante de calle porque están allá consumiendo violando asesinando entonces si ustedes me dicen que esa es una mejor opción pues les respeto esa opinión pero yo sí siento que si algo ha hecho Peñalosa en estos años eso por lo menos fue ponerle el frente a una situación problemática pero es que fuera de eso queremos dejarlos allá que sigan con su vida como la llevan y queremos seguir envenenando al resto de la ciudad con la droga por cuenta de la dosis mínima entonces seamos un poco coherentes porque a qué jugamos y después de dónde salen nuestros impuestos para pagar eso y ahí sí nos sirve el empresario porque lo tenemos que ordeñar pero de resto son terratenientes expropiadores genocidas y todo lo demás entonces es un poco ese debate Rubén Darío hizo una pregunta muy importante en términos de informalidad y en términos de clase media cuando se ha hablado de reducir los costos de la formalidad vía impuestos por un lado hay que reducir los impuestos el centro democrático se opuso al incremento de la reforma tributaria al 19% del IVA mientras que los partidos de la coalición decentes no porque decentes no existían porque ellos sufren del síndrome de Adán que es siempre mostrarse como nuevos e impolutos cuando vienen los mismos también con las mismas porque somos los dos sectores de esta república que tratamos de llegar al poder por la vida democrática pero el centro democrático se opuso mientras que los partidos de la coalición de gobierno ahí ellos se apoyaron el incremento de la reforma tributaria y ahora se muestran y hablan aquí de impuestos progresivos o regresivos y una cosa y la otra pero a la hora de la verdad tienen rabo de paja entonces es bueno no acercarse a la candela ¿qué hacemos por ese joven ese señor de Corabastos? usted me dice sí pero es que entonces ahora me le van a cobrar un impuesto me lo van a obligar a pagar a la seguridad social pero es que eso es lo que garantiza la sostenibilidad del modelo necesitamos obviamente que el que poco gana poco pague y el que gana mucho pues pague mucho pero entre todos tenemos que garantizar la sostenibilidad del modelo porque es que esa es la falla en Colombia y en América Latina estructural nosotros primero tuvimos barco y con el tiempo hemos querido construir sociedad nos llegó ese al damián institucional de España y una sociedad civil incipiente o casi nula y en esa medida nuestro contrato social es muy débil ustedes se sienten hijos del estado ustedes se sienten siervos del estado y por eso tienen a este conquistador que viene a liberarlos pero en realidad es que nosotros somos padres del estado no nos gusta lo que tenemos como estado pues hagámoslo trizas ahí si vale la expresión y construyamos un nuevo modelo que si nos sirva a todos pero hay que garantizar la sostenibilidad del sistema hoy hay más de 5 millones de personas mayores de 65 años leí en el libro de Duque que a la vuelta de 10 o 15 años ya van a ser 15 millones de personas mayores frente a una pirámide poblacional que se está invirtiendo y está muy flaca abajo y entonces ¿cómo vamos a sostener las pensiones de esas personas? ustedes hablan de aumentar la edad de jubilación yo soy el primero en poner el grito en el cielo pero si no es así entonces ¿cómo garantizamos la sostenibilidad del modelo? ¿cómo apoyamos a esa clase media? a esa clase media le interesa que haya seguridad y trabajo que mande a su hija al colegio y no tenga el temor de que la van a ultrajar en la calle tenemos que garantizar la seguridad que tenemos que incrementar el pie de fuerza que no nos gusta la policía pero ¿qué hacemos? entonces cambiémosla pero necesitamos un ente que nos ofrezca seguridad entre todos que postiemos todos y que sintamos que es el ejército y la policía de todos y no solamente de un sector de la sociedad pero pensando en esa clase media yo creo que la garantía de trabajo y la garantía de seguridad que le ofrece el presidente el futuro presidente Iván Duque es lo que le va a dar tranquilidad de desarrollar sus proyectos productivos no siendo mal les agradezco mucho y ya me decía el profesor que de pronto tendremos alguna oportunidad en otra universidad pues ahí siempre estaremos les propongo para cerrar ya abrimos el espacio para las preguntas pero para cerrar que cada uno tenga un minuto para decirnos por qué votar por Petro y Ángela María Robledo o por qué votar por Duque y Marta Lucía Ramírez yo voy a votar por Gustavo Petro y Ángela María Robledo por supuesto como digo José esto es de análisis de un lado y del otro ustedes mirarán la mejor opción por dos por tres razones diré yo la primera porque Gustavo Petro tiene un modelo de país de acorde al siglo XXI un modelo de país de desarrollo que va a girar en torno al saber la economía del saber del conocimiento por eso una revolución educativa con inyección económica para poder realmente dar ese salto cualitativo que no tenemos en este momento sobre todo en educación superior no lo tenemos y un gran abismo no se pasa con dos pequeños saltos muchachos nos toca hacer el esfuerzo de poder hacer realmente una revolución educativa en serio en serio todo el mundo habla de la educación primero no pero es que es en serio eso es billete en política pública para que no se quede en poesía lo que uno dice es cuánto billete vas a poner y vas a poner sobre la mesa para poder sacar adelante una revolución educativa un modelo económico diferente diferente que insistimos es un modelo de transición a 10 años de acuerdo al siglo 21 también mirando que se nos están acabando las reservas de petróleo etcétera hay que hacerlo ya desconfío los que dicen que lo van a hacer cuando no lo han hecho antes es el momento realmente de apostarle a una agroindustria fortalecida del campo que dinamice la economía interna del país pero segundo también voy a votar por ellos dos porque yo creo que el tema de la corrupción lo vuelvo a repetir no solamente se trata de enunciarlo de decirlo sino de mostrarlo en vida desde que llegó Peñalosa el primer año dijo que le iba a sacar el cuaderno blanco a Gustavo Petro no le iba a mostrar todos los actos de corrupción de Petro y todo después de tres años lo estamos esperando ¿por qué? porque Gustavo Petro no se robó ni un tajalapis de la oficina en la que estaba hubo discusión con el procurador pero todos sabemos bien que eso fue una discusión política así de sencillo porque obviamente el procurador el gran inquisidor que en Malibros tiene una lógica completamente diferente y es el país que queremos dejar atrás pero Gustavo Petro es una persona que ha demostrado una lucha frontal contra la corrupción que estuvo con Samuel Moreno sí, obvio antes de ser alcalde y cuando fue alcalde fue Gustavo Petro eso lo sabe cualquiera eso es sentido común opinión pública que lo denunció él es que el que sacó a Samuel Moreno en la alcaldía fue Gustavo Petro y no solamente lo sacó sino que cuando pasó eso salió de su partido entonces dice que si no me da no, eso es coherencia muchachos, coherencia Gustavo Petro ha sido coherente es más, hasta cuando se metió en el M19 en ese momento que eran las guerrillas de los años 60, 70 no podemos ser anacrónicos y analizarlo hoy a la luz de lo que fue hace 40 años ese fue el momento de entonces ¿cierto? y se metió a la guerrilla por ser coherente por querer transformar en función de las clases populares y las clases medias eso es coherencia y me parece que Gustavo Petro es completamente coherente y tercero yo sí creo muchachos que estamos en un momento privilegiado nosotros como generación ese momento de seguir enquistados y atascados en un país del pasado ese país del pasado es la corrupción las élites que siempre nos han gobernado y las élites mafiosas que algunos pueden haber muy buenas personas en esos partidos en el centro democrático no es confío José pero la estructura de poder es más fuerte que los individuos entonces la reflexión aquí muchachos también es pensar en aquel candidato y candidata que no solo ha sido coherente con su vida que tiene un proyecto de país realmente transformador transformador no simplemente lugares comunes y repetir y ya sino realmente una base sólida de transformación pero sobre todo tercero que rompa ese poder que ha secuestrado al Estado porque lo han secuestrado para ellos y para sus familias y creo que es ahí donde la apuesta privilegiada es preferenciales Gustavo Petro y Ángel Amara Robledo muchas gracias la posibilidad de hacer este diálogo alrededor de estas propuestas que nos interesan lo que está en juego es verdaderamente grande cada cuatro años se nos da la posibilidad de participar y el 60% de la población prefiere no hacerlo y se queda el resto de los cuatro años quejándose de por qué las cosas no funcionan bien entonces yo los invito a votar a votar por quien quieran pero hacerlo porque eso es lo que puede darnos el derecho también de opinar y después de exigirle a nuestros gobernantes que cumpla lo que prometieron en campaña les trae esta propuesta pedagógica me gustaría que me la ayudaran a seguir formulando cuál es el calado del barco cómo profundizamos el nivel de las aguas cómo unimos esa función del motor con las velas los remos y la interacción misma con la sociedad cuál es nuestro puerto de llegada cuántos marineros servidores públicos tenemos en Colombia cómo se reparte la plata cuál es la diferencia entre un ministerio y un departamento administrativo qué se habla de entidades adscritas o vinculadas la fiscalía qué rama del poder público pertenece hay que hacer cambios de diseño institucional se necesitan más recursos se necesitan más controles el problema es de gestión es decir el problema no es la flecha sino el indio no es el barco sino quien se hace a su control cómo fue que nos tomaron el barco en tres momentos mucho tiempo quisieron hundirlo en algún momento nos secuestraron al gran capital en otros momentos decidieron tomarse todo el barco y esos son los intereses piratas que nos gobiernan y el barco hay que despiratizarlo allá es donde voy yo siento que Iván Duque es un hombre primero muy joven de 42 años yo no sé si ustedes sabían pero el 75% de los colombianos somos menores de 45 años si verdaderamente le queremos apostar a una opción distinta es llevar a una persona de esas calidades y de esa condición al primer cargo de la república para desde allá tratar de pilotear y capotear la cosa para llevar este barco y que verdaderamente avance para beneficio de todos yo creo que si algo que he explicado hoy es que hay que hablar también de realidad y de ilusiones y cuando he tratado de hablarles con la realidad y con la viabilidad de lo que sí se puede hacer en Colombia y no nos dejemos llenar de cantos de sirena porque lo que hoy consideramos eternos y y y y y y y y Gracias.